Radio Fantasía y Fantasía TV presenta Fantasía Deportes en la cancha. Radio Fantasía. Buenas tardes amigos de Radio Fantasía TV. Radio Fantasía. Radio Fantasía. Radio Fantasía. Radio Fantasía. Radio Fantasía. Radio Fantasía. El análisis que compromisa con la sexta fecha del día de ascenso, tercera vez, que tal, Raúlito, ¿cómo estamos? El análisis que ha hecho con la sexta fecha del día de ascenso, tercera vez, que tal, Raúlito, ¿cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí sí, estamos Sebastián Torres entonces el autor del gol Pelotaza por el arriba Buscando nuevamente al número 8 Mía grita el portero Juan Gajardo Y se queda con la pelotita El portero local saliendo en el medio terreno Arriba ganando las pelotas Cumpliendo ahí a Alexis Fuentes Que viene complementando las pelotas Era el número 8 de gol y gol Era Martín Aguilera, se le escapa Lateral defensivo para el cuadro local Sí, la tarde está pasando Los minutos corren Creo, veo mejor posicionado en estos momentos Gol y gol en el campo de juego Hay lateral defensivo aquí La pelota viene buscando el cuadro local Que está cayendo por 1 a 0 Hay nuevo lanzamiento de banda Para el cuadro de gol y gol Que está cayendo ahora en 9 con 30 1 por 0 a favor de este color de Paine Tiene que ser el gol más rápido Que haya existido este año En tercera vez Viene buscando la pelota Era el número 10 Martín Serrano Que ponía un parque de diversión Ahí en tres cuartos Abajo va el número 15 Le saca la pelota Benjamín Recobal Hay lateral ofensivo para el cuadro visitante Que sigue ganando por 1 a 0 La viene buscando en el área Quería buscar la pelota en el número 9 Que era Oneto Sacando en el fondo el cuadro local De gol y gol En el fondo viene resucionando Solo ahí el número 18 Que ha escrito fue el Parragués Al medio terreno Más alto que el largo Aquí la viene buscando nuevamente El número 8 Gana ahí Martín Aguilera Con falta el codo arriba Dice que va El árbitro del compromiso Hay que ir para gol y gol En 10 con 8 Sigue perdiendo el cuadro local Acá en Pedro Sí, un partido ahí Bien trabado, bien rocoso en el medio campo El campo de juego permite jugar el balón por debajo Pero como es chiquito Siempre la tendencia va a ser a levantar Para saltarse un poco en medio campo Sí, sí, así Este terreno no le juega bien a los dos equipos Hace un pacto sintético que está muy corto Una cancha que va muy rápido Y creo que por ahí puede pasar un poco El tema de las lesiones Hay que tener ojo Cuidado que la pelota quedó rebotando en el medio Cuando se equivocaba el portero Gustavo Soto quería tomarla Pero estuvo atento ahí nuevamente Y Sergio Inal para poner la pelotita Quería ponerla al fondo del arco Pero se le va por arriba el travesaño Saque de meta para el cuadro tricolor Oye, qué zaparrancho en el área amigo Raúl Y van a haber muchos más de esos Porque si tú te ves Los jugadores andan muy muy amontonados Es terrible lo que yo digo Pero esta es una cancha políticamente correcta Nada más que eso O sea, cualquier municipalidad que quisiera tener Pero uno cumple con los requisitos Para que los jugadores estén bien Bien posicionados dentro del campo de juego Viene buscando la pelota Al cuadro de gol y gol Sacando en el fondo tricolor de peine Aquí la verán recepcionando El número 6 Que ese era Fabián Neira Se equivoca en la entrega Viene corriendo para el número 7 Que ese es el autor del gol Sebastián Torres Viene buscando prueba de fuera Quería probar ahí el primer palo Sorprender al portero Juan Guajardo Se le va la pelota Por el costado solamente hay saque de fondo Para el cuadro de gol y gol Vamos a tener mucho de eso Aquí y allá Porque rapidito Se pasa en el medio campo Así que Va a estar entretenido el partido Vamos a ver quién logra Dominar a quién Pero el partido pasa por Netamente Por lo grande o pequeño Que puede ser la cancha en este momento Venía buscando el cuadro de gol y gol No se complica en el fondo Benjamín Asabío Las pelotas no están en el terreno Juego al lateral Para el cuadro local Que sigue cayendo por 1 a 0 Amigo Raúl Te pregunto ¿Cuál es la banca que presenta El cuadro local en esta oportunidad? Bueno Aquí con la 12 Tenemos a Sebastián Contreras Con la 17 Héctor Farías La 18 Bastián Aguirre 3 Benjamín Plaza 2 Para Jean Vázquez 13 Para Benjamín Guzmán Y la número 7 Para Guillermo Monardes Esa es la alternativa Que tiene Carlos Flores En el cuadro de gol y gol Para este compromiso Que está cayendo por 1 a 0 Aquí la pelota La viene buscando en el medio terreno Aguantando rápidamente El número 8 Que es Martín Aguilera Toca sector de bicho Que viene descolgando ahora Con Carlos González A correr el número 10 Que es Martín Serrano Por dentro y por fuera Cuidado que se preocupa más del jugador Se preocupa más del jugador Que de la pelota El central Que dice el árbitro El compromiso Que solamente ahí saque de fondo Para el cuadro local Si estuviera con el paino Eso serían 4 puntos buenos Eso Eso sí Claro acá ¿Qué le pareció El desempeño del referee En estos Ya cuánto van 12 minutos Mira En este tipo De juego Donde va a haber Muchos roces Va a tener que andar Corriendo muy encima Y lo he visto ya En dos fallos Espero que no sea Trascendente Su arbitraje Que pase Ojalá Desapercibido Pero Como hay tantos roces Por el campo de juego Se ve difícil Que pase desapercibido Lateral defensivo Para el cuadro Tricolor del paino Y lo hace efectivo Ahora es seguido Al medio terreno La viene aguantando Ahora Sebastián Torres Está combinando rápidamente Para Bayron Este escatro Se equivoca en la entrega Viene buscando rápidamente Lucas Candia Sector derecho Combinando rápidamente Para Neira En el medio terreno Se va luchando intensamente Va ganando gol y gol Ahora con el número 4 Que es Daniel Núñez Ahí quería interceptar La pelota El número 5 Que era animal Se ve ahí Asebido Ahí saque nuevamente Lateral para el cuadro local Lo hace efectivo rápidamente Quiere saliendo desde el fondo Ahí le cometen falta A Cristófer Parragués Al lado está El árbitro de compromiso También el primer asistente El segundo Que corre por allá Cristófer Poblete Dice que hay falta Para el cuadro De tricolor De Paine Sí Es una jugada Porque sigue presionando El equipo de gol y gol Trata de De poner Contra Su área A tricolor Y este rápidamente Trata de despejar Lo más largo posible Llegar rápido Al arco Contrario Ya que el campo de juego Lo permite Viene buscando Ahora el número 7 Se viene buscando Por la última línea Ahí en el sector Izquierdo Quería La última línea Levantar el centro Pues se le arranca La pelotita No está en el terreno De fondo juega el portero Juan Guajardo Para el club Gol y gol Sí Tengo que agradecer A aguas purificadas Vanomar Que son las aguas De Paine Ellos están ubicados En la concepción 298 En la comuna de Paine Agüitas Agüitas de Paine Sí Agüitas Vanomar Vanomar Ahí saludos Para toda la gente Y cordial Estamos aquí en vivo Y en directo A través de Radio Fantasía TV Por Facebook Estamos ahí Llevando Todo a cabo Esta transmisión en vivo Donde está ganando El cuadro tricolor De Paine Por 1 a 0 Sí Con esto se mete De lleno En la lucha Por el cupo Por los dos cupos Que tiene para la tercera A tricolor Gol y gol También está Buscando Esa instancia Y bueno Hay que esperar Que el partido Se pueda Llevar bien a cabo Y lo pueda Irse a los puntos Cuando en este momento Tenemos alguna incidencia Acá El jugador Que está en el suelo El número 14 Me parece No alcanzamos A captar Qué pasó Porque estábamos En otro lado Con el balón Ahí Ahí va a ver Qué va a ser el árbitro Parece que está Bastante complicado El jugador De gol y gol Sí, acusa Un golpe Del número 3 Que es Carlos González Ahí en la entrevera Había un lateral Digamos Estamos pendientes Del lateral Ahí se entrevera Carlos González Con Benjamín Díaz Saca la peor parte Del cuadro Del jugador Del cuadro local Así que está Siendo atendido Está siendo mirado La gente La gente viene a reclamar No sé si algo Le quiere decir El primer asistente Que corre por esta banda Señor Nahuel Wan Así que va Ahí el árbitro Del compromiso A ratificar A ver Qué es lo que sucedió Para mí No hubo nada Solo roce de fútbol Sí, te insisto El campo de juego Permite Este Este Roce Porque andan muy amontonados Los jugadores A lo mejor La gente va a decir Oye Ya llega a ser odioso El comentarista Pero Uno que ha jugado Fútbol Desde muy pequeño Tiene los espacios El jugador Demarcado Para moverse Dentro del campo De juego Y aquí Mire Ahí andan 6 jugadores ¿En cuánto? En 5 metros jugadores Sí Se ve en pequeña Se ve diminuta El terreno de juego Pero lo hace efectivo Acá El cuadro El tricolor De Payne Que está en ventaja En este momento Estamos en 16 con 30 Sigue ganando el forastero Acá en la Pero aquí reserva A ver La viene buscando El número 10 Viene corriendo rápidamente Aquí Era Martín Serrano Levantaba al centro Quería aparecer por este sector Martín Aguilera Sacando Recobre en el fondo No se complica Aquí viene buscando El medio terreno Sacando ahí Despejando rápidamente Y danse Carlos González Tocando en el medio También buscando ahora Benjamín Díaz que recién Estuvo un entrevido Ahí con el número 3 Recupera en el medio terreno Es Diego Corrales Gana ahora para el cuadro De gol y gol Por dentro y por fuera Así que la pelota Viene en busca del empate Aquí la pelota La tiene Lucas Candia Cae nada Ahí es el compromiso Saliendo en el fondo De marcha aquí rápidamente Ahí mano a mano Con el portero Viene buscando rápidamente En el fondo Sacando No se complica Era Eduardo Palma Cambiando de frente La viene buscando Ahora el número 10 Que a la exigir frente Aquí la viene buscando Nuevamente el cuadro De color de Payne Tocando rápidamente Para Oneto Oneto Conectada ahí Con Sebastián Torres No llega a esa pelotita En el fondo No se complica Sacando Correnejo Al correr el número 10 Que era la exigir frente En el medio terreno Buscando rápidamente El cuadro de color de Payne Se insiste ahí Muy poco Muy mucho Trajir en el medio terreno Amigo Raúl Yo creo que ahí va a estar La dinámica del compromiso Sí, yo creo que el físico Ahí tenemos Va a jugar Importante Va a tomar Demasiada importancia Porque los muchachos Se están moviendo mucho Es esperar que Se calmen un poco Ambos equipos Yo sé que Les duele a gol y gol El gol al minuto Pero si ellos no se calman No empiezan a jugar A tocar Los puntos se van a ir Para Payne Y Payne por su parte Se ve muy concentrado Muy metido en el partido Sabe que ya Gol y gol le ganó dos veces Y por supuesto Que no quieren Que se repita una tercera vez Entonces los veo Muy compenetrados Se perciben Bien afiatados Y quieren Y están luchando Todas las pelotas Si tú te fijas Sí Es que mantener la calma Dices tú Para el cuadro tricolor De Payne Al visitante Que está ganando Claro La desesperación Le va a jugar en contra Al cuadro local Y esto Ya se está viendo En el terreno de juego Donde hay muchos roces Y quizás por ahí Alguna tarjetita Caerá en el primer tiempo Claro Correcto Eso va a ser Por eso te decía El árbitro Se puede tomar una importancia Que no Ojalá no tuviese Parado frente a la pelota Está Carlos González Y Tirolí De particular de Payne Le pegó al arco Abajo Rosó 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 Día dentro De la perspectiva Acá decía Que había adiantado Pero no Rosó el palo Le sacó pintura El parante derecho Del portero Juan Guajardo Solamente hay saque de fondo Cerca estuvo tricolor Es un muy buen tirador De libre González Junto a Parreguer Son los dos hombres Que están para eso Y yo creo que Si pasó a 7 centímetros Un poco menos Le sacó chupita Al arco De gol y gol ¿En qué está? Que no es el 2-0 Sí, estuvo Ahí lo tuvo En los pies De Carlos González El tiro libre Ahora viene jugando El cuadro local Señora, señores Saliendo en el fondo Aquí la pelota La viene buscando Fabián Neira Combina rápidamente Con su central Que Eduardo Palma Quería tocar por el medio La viene aguantando Vasos Combina ahí en el fondo Con el portero Guajardo Que no tiene salida De clara El cuadro local No tiene salida Contundente Para empatar este compromiso En cuanto van Ya en 19 con 30 Sigue ganando El forastero Acá la espera Para informarles a la gente Una cancha de fútbol Reglamentariamente Tiene que tener Como mínimo 45 metros Por 90 Esas son las dimensiones Y la más grande Es de 90 por 120 O sea Hay un mundo De diferencia Entre una cancha chica Y una cancha grande O sea Para que se haga Una idea Estadio Santa Laura Con estadio Madagana Más o menos Claro Las dimensiones Son distintas Claro Pero digamos Que este fútbol De tercera vez Así que hay que Adecuarse a las condiciones Que están Nada más Ni hablar de la cancha de baile Que cumple con todos Los reglamentos de grande Pero es simplemente Un portero Vamos a la cancha Hay nuevo Nuevo tiro de esquina Para el cuadro local Es el segundo Para este compromiso Raúl Correcto El número 2 Parado frente a la pelota Está el número 6 Que Fabián Neira Gazapado Está el portero Pelota por evasión Segundo Palo arriba Venía sacando la pelotita Sacando como sea En el fondo Era para que se Que no se quería complicar En el fondo Ahí también El cuadro De Tricolor de Paine Atento está el portero Para ahí Para quedarse con la pelota Pero ha tenido dos Manos a mano Hay que No ha tenido mucha convicción Para salir el cuadro El portero De Tricolor de Paine Hay confusión Normalmente en el área Le va quedando El cuadro de gol y gol Ahí recalaron una mano Pero no hay nada Sigue jugando Dice Renández El portero Aquí la pelota La viene buscando rápidamente El portero De gol y gol Guajardo Combinando ahí Con Recobal El pelotazo largo Al medio del terreno Buscando ahí Para Lessi Fuentes En el fondo Bien responde ahí Barragués Sacando a media La viene buscando nuevamente Ahora para el cuadro Local y era Lucas Candia Pero no iría a conectar Esa pelotita La viene sacando el 17 Para Tricolor de Paine Que es el Castro Combinando pelotazo largo Para Oneto En el fondo Responde bien El número 8 Que es Correnejo La pelota se lucha Intensamente en el medio terreno 1-0 Sigue ganando el forastero Con gol de Sebastián Torres En el 1 1 Tricolor de Paine 0 gol y gol Sí Te ve como ves En esta jugada El roce se produce Y eso lleva Alfa out Bueno Hemos visto ya Tres salidas en falsa Del arquero Gustavo Soto Ojalá que se calme Se nota nervioso Ahí la gente El visitante Lo está apoyando Le dice algo Que se calme Le van a llegar mucho Así que tiene que estar Atento a toda la jugada Ahí va Parragués Ahí Tirolire Para el cuadro Tricolor de Paine Entre cuartos de cancha Pelotas a la área Cuidado que viene buscando Ahora Oneto En el fondo Respondiendo bien Correnejo Sacando en el fondo Gol y gol Aquí la viene buscando El número 5 Sergio Hinal Por dentro Por fuera Pone la pausa Pasa de largo Toca rápidamente Para Fabián Neira Aquí la viene complementando Jesús Basso Se viene complementando Arrancando con Recobal Ya se toma la diagonal Tocando por dentro Por fuera Toca para Díaz La marca viene de González Se levantaba centro Díaz Rebota en el número 3 Señoras y señores Hay nuevo Nuevo Tiro Esquina Número Número 3 Cuando la temperatura Empieza a bajar rapidito Ya estoy empezando a tirar Sí, me decía Mucha gente aquí Alentando al cuadro Visitante ¿Cuántas personas viajaron Desde allá Del sur De la capital? Sí, hay bastante gente Pero yo Tricolor Ha sido uno de los equipos Que siempre ha llevado Bastante público De visita y de local Hay peligro en el arco Que defiende el portero Soto Cuidado que viene Con el seto Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 de gol y gol Señoras y señores Gol y gol Empata el compromiso En 23 minutos De este primer tiempo El número 11 Apareció en falta Mal Uno de los centrales Al primer paro Decíamos que había estado Duidativo El portero en la salida Y hoy le cobra Hoy le pasa la cuenta El número 11 Anota el empate Señoras y señores Eduardo Palmas Para el 1 a 1 Acá en la comuna De Pedro Aquí en Reserda Lo empata Gol y gol Con Tricolor de Paine Sí, lo decía Los que estaba Bastante complicado El arquero De Tricolor Un correr Muy cerrado Fíjate que vi Dudar Tanto al Al árbitro Que miraba al Leinman Y no llevaba A qué cobrar ¿Por qué? Porque el que terminó El fondo del arco Fue la pelota Y el arquero O sea Perfectamente Podía haber cobrado Falta en ataque Pero no Se vio que La pelota Prácticamente Fue olímpico El gol Y no fue el cabezazo Del jugador De gol y gol Pero que entró Con el arquero y todo Entonces perfectamente Podía haber cobrado Falta en ataque Pero se dudó Tanto que Leinman Tampoco Si tú te fijas No corrió Como tiene que hacerlo Hacia el centro Del campo Y al final Se cobra el gol Sí, ahí está el empate Sí, está llegando Gol y gol Ahora va a tener Que aguantar Tricolor Unos minutos El resultado Para que pase El afán del empate Y ver si se puede retomar El fútbol Que no ha logrado Implantar todavía Tricolor No logra meter Tres, cuatro pases Seguido Sí Me he dado cuenta Que el medio campo De tricolores Como que Le molesta un poco Tener el balón En medio de terreno El pedazo largo Abusa de los Sus delanteros Como es de torres De oneto Y también de De cerrado Y por ahí Yo creo que Los centrales De gol y gol Están paradito Atrás Y sacan Sin ningún problema Es que en realidad Con solamente Con dos Delanteros Cerrado Es medio campista Que está ahí Como Un Eventual Puntero derecho Media punta Digamos No, está jugando No en una posición Que le queda cómoda A él Le gusta estar Al lado de Aguilera Y por ahí Donde Es mejor No sé Si irá César Fuentes Ahí tu punto ves Está con tres Páginas Ahí se ve En la cámara Se podrá ver En algún momento Pero cerrando Notamente Él es medio campista Es Dios Perfecto Perfecto Y eso es lo que Le trae un poquito De problema Mira donde está Unito Ahí en el medio Terreno Buscando la pelota Cuidado Que viene ese Bastián Torres Toma la diagonal Entrando a darle A la zurda Ahí lo viene Marcando Cornejo Le saca el brazo Si nada Dice Hernández Siga nomás jugando De buena forma Sacando en el fondo Aquí la viene complementando Lucas Candia Combinando por este sector Para el número 4 Para el número 4 Que era Daniel Núñez Que dice el juez de línea Que hay lateral Defensivo Para el cuadro Local Temo Temo Leonel Que va A tener consecuencias El árbitro En este partido Cuidado Fuentes por el área Sacando en el fondo Antes de este primer tiempo Seguimos 1-1 Campeo Si el partido Estaba mejor parado Digamos Gol y gol El gol Le va a ayudar Y Es cosa de que Tricolor Tome Las medidas del caso Yo creo que ahí Va a tener que ponerle Como tú decías Más gente en el medio campo Para poder controlar El ímpetu Y el buen fuego Que tiene El equipo de gol y gol Se venía complicando En el fondo William Silva Quería salir jugando Le pincha esa pelotita El número 10 Que era Alexis Fuentes Solamente Hay saque de fondo Para el cuadro Visitante Que está Ahora empatado En este compromiso 1-1 ¿Cuáles son las posiciones Que tienen Ambas en cuadras Amigo Raúl? Si mira Con 4 puntos En marcha De sexto El tricolor Y tercero Con 8 puntos Gol y gol O sea Este partido Trascendental Para las aspiraciones Que te pretenden Cada encuentro De subir Ahí en el puntaje Ya que Es el cuadro De Imperial Unido Y Constitución Unido Que tienen Son los punteros Con 13 puntos Correcto Es ahí donde Tiene que apuntar Ambos equipos Y por eso Este partido Es crucial Para ambos Es especial Para Tricolor Que va Más abajo En la tabla De posiciones Viene saliendo En el fondo Cornejo Buscando rápidamente Ahí para Fuentes En el medio terreno Lo viene juntando Rápidamente Es el número 15 Diego Corrale Combina con el 17 Que este Castro Por dentro Por fuera Pone la pausa Quiere pasar Tocando ahí rápidamente Para Aguilera Le pincha nuevamente En el fondo El cuadro de gol y gol Recupera nuevamente El número 15 Que es Diego Corrale En el volante central No se quiere complicar Cuidado Que atosiga El cuadro local En el fondo Revienta como sea Christopher Parragué No tiene salida clara El cuadro Tricolor de Paine La viene aguantando Ahora La viene buscando El número 10 Que es Luis Fuentes Combinando rápidamente Para el 16 Que es Vaso En el fondo Sacando Carlos González A correr Nada más que hacer Ahí contra los centrales Los delanteros Tricolor de Paine Decía yo Que están paraditos En el fondo Y no hay complicaciones Para la defensa Si porque Todos son centros Todos son aéreos Cuando han logrado Meterle una pelota Por bajo Y bien ubicada Sebastián Torres Se los logra llevar Pero aéreamente Todavía no podemos hacer Mucho daño Tricolor tiene que buscar A Sebastián Torres Para que le hagan Foul Para meterlo en el arco Para que aparezca Perragué Para que aparezca González Con los tiros libres Pelotazo largo Del central Que es Parragué Esa área La viene bajando Vaso Quería complementar Esa pelotita No se complica En el fondo El autor del gol Don Eduardo Palma Del central Solamente hay lateral Ofensivo Para el cuadro Tricolor de Paine En 29 con 30 Siguen empatados 1-1 Si Gracias a Aguas Purificadas Vanomar Estamos hoy acá En el Dávila Estadio Ellos están ubicados Nuestros queridos amigos De Vanomar En la Concepción 298 de Paine Cuidado que viene El cuadro local Aquí en la pelota La viene Lesix Fuente La marca viene De Willian Silva Ponente por fuera Bien ahí estuvo El central No se complicó Arrastrado Le saca la pelotita Limpio Dice Hernández Solamente lateral Ofensivo Para Goligol Mira no sé Si este equipo De Goligol Entrena en este campo De juego Porque algunas veces Juegan solamente En algunos estadios Y entrenan en otros Pero se ven Que conocen bien El campo También afiatado Saben Saben cómo jugar En este En este césped Hay lateral Cuidado que viene La pelota Viene al área Y viene despejando A media Willian La viene luchando Díaz con Parragués Cuidado que lo viene tomando Lo toca atrás Le pegó Esa pelota Esa pelota Esa pelota Esa pelota Esa señores Con el despegó Un derechazo Lucas Candia Estaba parado Estaba batido Gustavo Soto Nuevamente Hace agua La defensa De Tricolor De Paine En ese sentido Goligol He aprovechado bien Las ocasiones Pero acá Le dio desviado Solamente de fondo Juega Tricolor De Paine Si Por poquito Por poquito Te lo dije Ellos saben llegar Aprovechan todo Ahí a rato Se vuelve de baby Y le manda Un tabonazo Que sacó chispa Al parante derecho Del arquero Soto Del Tricolor No tiene salida Claro al cuadro Tricolor De Paine Cuando venía Nuevamente saliendo Mira hay un lateral Nuevamente en el área Para el cuadro local Creo que en el medio campo César Fuente Va a tener que echar mano Si mira Ahí está Ahí está volviendo A Serrano Hacia atrás Iba bajando Neto Y le pega el grito Fuente Que no Que se queda arriba Que se queda arriba Pero está haciendo agua La defensa Mira no lo pueden agarrar El balón ahí Cuidado Aquí está la pelota En el área Hay un gol Pero hay una posición De adelanto Me parece Si Ahí va a tener La levantada Cuando notaba el segundo Me parecía que era El número 9 Lucas Candia Pero hay una posición De adelanto Parece que indica El segundo asistente Don Christopher Poblete Solamente hay tiro libre Se salva nuevamente De color de Paine Lo insistimos Que está muy Muy replegado Atrás No tiene dominio En el medio terreno Y claro El cuadro local Es incisivo Quiere sorprender En este primer tiempo Para irse en ventaja Se saben llegar A ellos rapidito La tiran rápido Pero fíjate Que no tienen La pelota tanto aérea Buscan el juego Asociado Y después la tiran Y después la tiran La tiran Buscando Lo que se llama La pelota Suelta La que queda ahí Botando El busca pie Y lo han logrado bien Perotas Se muestra Bávila de Pedro Hay lateral defensivo Ahí no hay que dejar Escapar los puntos Y eso lo tiene claro Gol y gol Y también lo tiene claro El color de Paine Cuidado que viene El cuadro local Toca atrás Viene el lucano De Luca La pelota queda rebotando Con Bailon Castro Tocándome ahí Para el número 10 Y que este es Martín Serrano Por dentro Por fuera Entrando en el área Toca atrás Miren cuando La venía buscando Rápidamente El número 7 Que era Sebastián Torres No la tocó atrás Pero estaba Estaba inhabilitada Esa jugada Me parece amigo Raúl Está levantada La banderola De acá Del primer asistente Se salva nuevamente El cuadro Sí Nada que decir Está llegando Por todos lados El equipo De gol y gol Está haciendo agua La defensa No se ve Un mejoramiento La La defensa De Tricolor En medio campo No anticipa Y gol y gol Está haciendo Un partido perfecto Está aprovechando Todas las falencias Que está dejando En estos momentos El medio campo Y defensa de Tricolor Sin duda Dices tú Que estos jugadores Están acostumbrados A jugar en este terreno Y se ve En esta jugada Jugada de Baby En el área Y tú En la segunda La segunda ocasión Para convertir Ah se salva nuevamente El cuadro visitante Sí Correcto Es justamente Lo que dices tú Es una jugada de Baby Ahí Están todos amontonados Saben Pasarse el balón Y Y los de Tricolor Están como palitos Así como esperando Que la toquen Y no se atreven A hacer el foul Porque es penal Ahí dentro Del área Así que Está complicado Para Tricolor Esperemos que Que se afirmen Un poco Que venga Desde la banca La solución Hay pero Dazo largo Buscando a Uneto En el fondo Viene ganando El cuadro De gol y gol Tocando ahí Al 17 Queda Castro Combinando rápidamente Un pase Profundidad Filtrado Un pase Nuevamente Para Sebastián Torres Atento Está el portero Juan Guajardo Para quedarse Con la pelotita Salgando en el fondo Cuando se para Toda la banca Del elenco visitante ¿Quiénes son los que componen A la suplencia Del Tricolor de Paine Sebastián Contreras Con la 12 Con la 17 Perdón Maximiliano Collao Es el arquero suplente Con la 13 Sebastián González 16 Matías Rodríguez 2 Benjamín Díaz 14 Benjamín Sereño 11 Ricardo Bayabal 16 Paulo Larraín Esa es la alternativa Que tiene César Fuentes Para este compromiso Que van 1-1 Saliendo en el fondo El cuadro De Tricolor de Paine Aquí la pelota La viene buscando Martín Serrano A correr Sebastián Torres Por dentro Por fuera Buscando la última línea Levanta Acento al medio Quería buscarla Ahí por el medio Pedía la pelota Doneto Levanta la mano No le llega a destino Se va por la última línea De fondo Juega el cuadro De Gol y Gol Sí Ahí vemos que El jugador número 10 Le pone la mano En el pecho A Felipe A Parragué No tiene que caer En ese juego El jugador De Tricolor Tiene que mantenerse En margen Y fíjate que Tantas son las ganas De Gol y Gol De acercarse al área Que cuando Logra meter un pase En profundidad Queda mal parado Atrás Entonces también Esa es la esperanza Que tiene El equipo de Tricolor Saliendo en el fondo Guajardo Pero Tazo Largo Buscando ahí Al delantero Que es Díaz La viene complementando El cuadro de Gol y Gol Con Daniel Núñez Pero Tazo Largo Nuevamente para Díaz Aguanta la pelota En el fondo Benjamín Ahí a Cebedo Deja que salga Lateral defensivo Para el cuadro Visitante Estamos en 37 Seguimos 1-1 Acá en Pedro Aquí en Reserva Fíjate que una de las alternativas Podría ser Matías Rodríguez O Paulo Larraín Para ponerle ahí Alguien más Ayuda A Cebedo A Silva A Castro A Bayron Castro Que hace falta ahí Alguien que le esté ayudando Un poquito En el medio campo Del tricolor Hay teoría Para el cuadro Visitante Parado frente a la pelota Me parece que está El número 18 Christopher Parragués Para hacer efectivo El lanzamiento libre Acá zapado El arquero Sube rápidamente En la defensa también De Tricolor De Paine Que va en busca Del segundo Estamos en 37 1-1 El marcador Acá en Pedro Aquí en Reserva Pelota por elevación Al área La viene buscando Rápidamente Sacando el central Aquí la viene buscando Nuevamente El número 10 Y que ese es Fugüente Venía complementando La pelota Para el número 9 Que era grande La pelota No está en el terreno Es juego Ahí lateral Ofensivo Para el cuadro De Gol y Gol Estamos en 38 minutos 1-1 El marcador Acá En la comuna De Santiago Aguas purificadas Vanomar Las aguas purificadas De Paine Estamos en la concepción 2-8 En la querida comuna De Paine Cuidado que viene Gol y Gol Por el sector derecho Quería caracolear Por dentro Por fuera El número 5 Que era Serginal Pincha esa pelota El número 18 Que era Christopher Parragués Ahí lateral Ofensivo Para el cuadro local Lo hace efectivo Cuidado que En el área Sufre el cuadro visitante La pelota La viene buscando Y nada nuevamente La pelota La viene buscando Cada 10 en el área Nada dice El árbitro El compromiso Siga nomás La aguanta Boneto Combinando por el medio Ahí para Serrano Complementa rápidamente En el fondo Sacando como sea Sergio Williams Perdón Williams Silva Perdón En el fondo De Paraticolor de Paine Por dentro Por fuera Gran maniobra De Sebastián Torre Arriba Viene buscando Goligón Era el número 10 Señora señores Martín Serrano Que probaba De zurda Por el medio Aparecía Boneto Pero atento Está el portero Para quedarse Con el esférico Fíjate Una muy buena jugada Del Sebastián Torre Doble enganche Hace pasar A dos jugadores De Goligón Largo Saca el centro Para el buen jugador Serrano Le tira Pero está atento La que era Guajardo Para decir No señores Aquí fue la primera vez Pero ahora no Se viene jugando Ahora rápidamente Para el cuadro De Paraticolor de Paine Que dice el árbitro El compromiso Que hay solamente Lateral defensivo Para el cuadro De Goligol Que está empatando 1-1 Que son las autoras Del gole Sebastián Torres Para el cuadro Visitante Eduardo Palma Puso el empate Provisorio Acá en la comuna De Pedro Aquí en Reserva Quería filtrar un pase Cuidado que viene El cuadro local Va a pegar Pero me dio Y le pegó Apareció Señoras y señores El número Fabián Neira Cuando estuvo ahí La oportunidad Para poner la segunda Me parece que rebotó En el pie Manoteó el portero No sé Me dio la intuición Que le pegó En el pie El portero Y nuevamente Ahí tiro de esquina Para el cuadro local Si es el número 3 Insisto Fíjate 5 jugadores En el área De Tricolor De Goligol ¿Por qué? Porque ellos están partidos Defensa Y delantero Le meten la pelota Ahí en el área Esa es la técnica Que está usando En este momento Goligol Meterle la pelota En el área A Tricolor Cuidado que acá sufre Tricolor de Paine Ahí hay un entrevero Ahí en el área Llama la atención Solamente Recompensión Belbal Pelota por la evasión Segundo Palo arriba El portero Puñetazo Queda pegando La sacó en el aire En el fondo La sacó en el fondo Pero hay una falta Dice el árbitro El compromiso Ahí estuvo El número 3 Atento para salvar Carlos González Cuando le expoñitó El arquero Esa pelota Se metía En el ángulo Estuvo atento Pero hay una falta Anterior Que cobra El árbitro El compromiso Dice que hay Tricolor Para Tricolor De Paine Si De nuevo Duda En esa jugada El arquero De Gustavo Soto No ha sido Su mejor tarde Definitivamente Hoy día Pelotazo largo Buscando el cuadro De Tricolor De Paine En el fondo Responde bien Eduardo Palma Sacando del fondo Ahí hace rebotar En el número 8 Martín Aguilera Ahí solamente Lateral defensivo Para el cuadro local Están empatando 1-1 Y tú lo vives A través de Radio Fantasía TV En Facebook También estamos En Youtube No sé si solucionamos El problema en Youtube Pero ahí estamos En vivo y en directo Desde la comuna De Pedro Aguirre Cerda En este empate Momentáneo Entre El cuadro Amarillo y rojo Con los blancos De Tricolor De Paine Si Un empate Que tiene como En estos momentos Gusto a triunfo Para Tricolor Por lo que Se ha dado En los últimos minutos Pero Tampoco Tiene que bajar La guardia Atrás Gol y gol Porque cuando le logra Meter el pase A la espalda De los defensas Quedan bastante mal Posicionados Los defensas De gol y gol Y por ahí También puede venir Una sorpresa Para Tricolor Saliendo en el fondo Saliendo en el fondo El cuadro local Aquí la pelota La viene levantando Daniel Nulle Ya se interna en campo Rival de Tricolor De Paine Pone la pausa Pasa de largo Pero prefiere retroceder La pelota Para Fabián Neira Cambia de frente Se viene mostrando Recogual por este sector Sector izquierdo Tiene todo el terreno Para avanzar La marca viene rápidamente Antes del número 8 Levantaba al centro Pero le pega desviado A las tribunas A los autos A las galerías Se fue esa pelota De fondo juega Al Tricolor De Paine Fíjate que he visto Muchos partidos De tercera vez Y por ejemplo En el caso De Tricolor Se ve la diferencia Tiene un jugador Haviloso Como Sebastián Torres Que no lo tiene Gol y gol Pero gol y gol Tiene equipo Tiene Logra jugar Todos parejos Tienen Físicamente Son muy Bien dotados Están muy bien Físicamente Preparados Y meten todos Todos van a todas Mira este jugador Recién estaba por la izquierda Ahora está Por la derecha Era Candia Que quería levantar el centro Pero se le va por sobre El traveseño Siga con su comentario Raúl Y a diferencia De Tricolor Está acostumbrado Más a jugar Posicionado En su sector Como te diría 10 metros a la de redonda Tiene cada jugador Para jugar Y eso es lo que está Acostumbrado El Tricolor Entonces cuesta Que un jugador De una punta A otra pase En una cancha Tan pequeña Como esta A un jugador Que está acostumbrado A jugar En una cancha grande Que queda Como quieto Como posicionado En su sector Si Lo que decía yo Ahora en esta Primera etapa Como se ha visto Abusa del pelotazo El cuadro De Tricolor De Paine Y el cuadro local Es más asociado Y se entra más Le hace que sea más efectivo Al final Al llegar A la última tocada Exactamente Al poder definir En el área Hay una falta En contra Ahí en el número 10 Alexis Fuente Era de Parragués Al lado Estaba el árbitro Compromiso Tomás Hernández Dice que hay tiro libre Para el cuadro local En tres cuartos de cancha Mira Te lo grafico Más o menos Lo que conversábamos El número 10 Que es Serrano Por ejemplo Que está jugando Como puntero derecho Ha jugado todo el rato ahí No ha buscado Para el centro En cambio Los jugadores De gol y gol Se mueven Por derecha Por izquierda No están posicionados No están quietos Donde mismo Mucha dinámica En el delantero Y eso lo hace efectivo También a la hora de definir Correcto Hay tiro libre Para el cuadro local El parado frente a la pelota Está de ira Ahí está Egasapado En el perro Retiro Soto Señoras y señores Pelota Prolevación Segundo Palo arriba Y un buscando Central Cabizazo Palo Ahí se salvó Un aumento Ticolor de Paine Quiere botando Bien un buscando Para el medio Y un buscando Para el 10 Tire Gol 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 Fuentes Gol Alexis Fuentes Señoras y señores Cuando hubo un pelotazo de lo libre Apareció solo en el cabezazo Quedó la pelota rebotando Apareció el 10 nuevamente Alexis Fuentes Y pone la pelota en el fondo del arco Ahora Ahora estamos en 45 Cuando se acababa todo Gol y gol 2 Tricolor de Paine 1 Lo gana el local al campeonato de Reserva Sí, le decía que lo mejor que le podía pasar a Tricolor Era que terminara el partido Lo dije en el comentario anterior Y tanto va el cántaro al agua que termina rompiéndose Es justo ganador en este momento Gol y gol Porque se ha movido Tiene mejor movilidad dentro del campo de juego Los jugadores de Tricolor están más parados Están más detenidos Ellos se mueven más Tienen mejor movimiento Mejor conocimiento del campo de juego Y por eso es que es justo ganador en este momento El equipo de el gol y gol Aquí la pelota la viene buscando el número 8 Que era Aguilera Hay una mano Dice el árbitro de compromiso Reciencito Valde de Agua Fría Decía tú las pretensiones de Tricolor Era que se fuera empatado en el primer tiempo Pero con todo Con todo lo que atacó el cuadro local Consiguió la segunda estocada En los pies de Alexis Fuentes Se va con un 2 a 1 A este primer tiempo Que ya está aquí a poco para terminar Sí, no ha mostrado el tiempo agregado Que creo que lo dio mucho Más de 2 a 3 minutos Más de 2 a 3 minutos No creo que va a haber Pero Es un balde de agua fría Dice tú Para las pretensiones No por lo que estamos viendo en el partido Para las pretensiones Tricolor Porque una cosa es querer Y la otra es poder Pero da su largo del portero La área viene buscando nuevamente El cuadro local En el fondo Sacando como sea Parragués La viene complementando Corrales Saliendo ahora Con el número 17 Que es Castro Sector izquierdo La viene buscando a Cebedo A correr A Sebastián Torres Le comete falta Ahora Daniel Núñez Al lado Estaba Hernández Le reclama Y va a caer la primera Va a caer la primera Tarjeta amarilla Para el número 4 En el cuadro local Fíjate Gaé Esas son las injusticias del fútbol No se le muestra La tarjeta amarilla Por el FAU Si no se le muestra La tarjeta amarilla Por el reclamo Y ahí donde Es una jugada de ataque Por atrás En un campo chico Como este Casi ni se cobran Porque está tan pequeño Que han habido De esos ¿Cuántos han habido? Miles de Así que Sí, más Muchos Muchos favores Claro Y dices tú Claro Obviamente No es por el FAU Sino por el reclamo Exacto Ya estamos con tiempo cumplido Señoras y señores Cuando en estos precisos momentos Esto es el árbitro del compromiso Don Tomás Serrenández Dice que dejan de correr Dejan de jugar acá En el estadio Miguel Dávila De Pedro Aguirre Cerda Lo gana el cuadro local Por dos goles a uno Con goles De Alexis Fuentes Y Eduardo Palma Para el local El primer descuento Lo tuvo Sebastián Torres Para el cuadro visitante Gol y gol 2 Ticolor de Paine Uno Lo vamos al descanso Comentando y analizando Estos primeros 45 minutos acá En Pedro Aguirre Cerda Con mi amigo Raúl Sí, fíjate que Es un partido que en los primeros minutos Ticolor se encontró con el gol al minuto Una cosa Sin análisis Eso no tiene ningún análisis Una pelota al área Y un buen tiro De Sebastián Torres Ahí que deja sin opciones Al arquero Guajardo Y de ahí en adelante Fueron cinco minutos Verde el tema de la conversación En el camarín Muy duplicativo A Gustavo Soto En esta jugada Sobre todo En los centros Al área Antes del gol Fueron tres Que anunciamos Fallando ahí En salir a buscar el balón Que por ejemplo Una de las mejores cosas Que tiene corteo en Colo-Colo Es ir por esa pelota También la tiene muy bien Claudio Bravo Entonces los jugadores Se fijan en eso Y aquí es donde ha habido El error del arquero Pero es toda la defensa En general Y parte del mediocampo Que no ha sido capaz De contener a Gol y Gol Sí Y esta suplencia ¿A qué se vea? ¿Se venían acollados? ¿Viene con alguna lección? No, no Solamente decisión técnica Decisión técnica Entonces, claro Y ahora está haciendo El cantamiento precompetitivo Para este segundo tiempo Quizás por ahí El entrenador El DT de César Fuentes Pueda meter mano Yo he visto ahí Que hay un poco de falencia En la salida En los cortes Ocultar los centros Del portero ¿Sabes que le transmite Tú le transmites A tus compañeros El nerviosismo Le transmite Dudas Exactamente Por eso te digo yo La seguridad Parte por el arco Correcto Y lo otro Que yo me atrevería A poner ahí No sé A Pablo Larraín Mira, Vaya Barbe Un jugador que me gusta mucho Como juega Pero para la Como veo el partido No creo que sea El partido Vaya Barbe Porque él es de tocar mucho Es de jugar Medianamente lento Tiene No tiene ningún gol De partido Te digo eso Goles de 30, 40 metros Que a lo mejor Se podría hacer Pero como juegan Tan agrupados Tan Tan amontonados Los jugadores Y el campo de juego Tampoco lo permite No lo permitiría Para Vaya Barbe Así que yo no sería de él Sereño sí Sereño Más pareció un poco A lo que hace El equipo de Gol y Gol Y Deja un día No lo recuerdo Matías Rodríguez También podría ser Pero es más lateral Así que Yo creo que va entre Sereño Pablo Larraín Para el segundo tiempo Para ver si podemos En el mediocampo Mejorar también Bueno y no sé Si se la jugará Por más Siliano Collado Larco Perfecto Tarea tiene El entrenador César Fuentes Para estos segundos 45 Café cargado Va a tener que venir Ahí en el cuadro Visitante Que está cayendo Por dos goles a uno Acá en la comuna De Pedro Aquí Reserra Decíamos que era más El cuadro local Fue de menos a más El cuadro local Fue tomándole el ritmo El partido Conoce el terreno De juego Jugando con su gente Yo creo que Es propicio Para que vaya ganando Este compromiso Sabíamos que era un partido Que podía terminar Empate uno a uno El primer tiempo Era lo que queríamos Más que nada Exactamente Pero una desinteligencia Nuevamente de la defensa Claro que a la pelota Servía para que el nuevo 10 Alexis Fuentes Ponga la segunda Fíjate que La segunda cifra La segunda diana Y se vaya ganando El cuadro de Gol y Gol No, no Estos son los típicos Goles de Baby La pelota rebotando ahí El primer gol De Tricolor Fue así Los dos goles De Gol y Gol Valga la redundancia Han sido goles de Baby ¿Por qué? Dirá usted Porque la cancha es chica Es cosa de tirarla ahí Hay que tirarla Hay que ir a buscar El buscapié El rebote Entonces No es un gol De una factura Digamos De dos, tres toques Se pasa a un jugador Logra meter el patria En esta línea Se saca el arquero Y gol No es eso Es que la pelota rebote Y gol Entonces Yo creo que Como decía El campo de juego Políticamente es correcto Pero Para que hayan 23 personas dentro Contando al árbitro En unas palos Chocaron ahí Como seis jugadores Es por lo mismo Porque está muy amontonado Cuando tú digas Vamos al corte Núñez Vamos al corte Para que descansemos un poquito Y volvemos con el segundo tiempo Perfecto Ya volvemos En esta segunda parte Donde está ganando El cuadro de Gol y Gol Por dos goles a uno A tricolor de Paine Acá La comuna de Pedro Aguirre Cerda Cuando tú llegas muy cansado del trabajo Yo estoy durmiendo Ya cansado de estudiar Pero recuerdo que el domingo al estadio En familia nos iremos a alentar Porque yo sé que nunca me fallarás No habrán problemas que nos puedan separar Cada domingo abrazado a la bandera Nos vamos todos a la fiesta popular Prepara el sándwich, el café y unas bebidas Prepara el termo y la manta pa' brigar Que nos esperan muchos domingos de fútbol Como siempre preparados, preparados pa' alentar Cuando yo llego del colegio por la tarde Tú con tu radio y tu taza de café Yo amo estos colores gracias a ti Y no hay hinchada que nos pueda competir Porque mi cabala es tener esta familia Cada domingo es un ritual ir alentar Junto a mi padre, a mi madre y mis hermanos Nos vamos todos a la fiesta popular Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los cantos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red Somos hinchada en las buenas y en las malas Somos familia con el mismo corazón A esta bandera que nos hace emocionar Este próximo domingo volveremos a alentar Desde la barra y el humo multicolor Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los cantos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí los 23 anotó el aumento para el cuadro local Alexis Fuentes a los 44 El descuento fue por parte de Sebastián Torres Para el cuadro de Tegolor de Paine 2 a 1 el resultado parcial en estos segundos 45 minutos ya cuando ponemos cronómetro en cero Raulito, ¿ves algunas modificaciones en el cuadro? Hasta el momento todavía no hay del arquero Sí, ahí tenemos al arquero Ya tenemos a Gustavo Soto que deja el campo de juego Y entra Maximiliano Collao Perfecto la modificación Se inicia el segundo tiempo Señoras y señores acá En el Miguel Dávila de Pedro Aquí en Reserva Sigue cayendo el Tegolor de Paine Por dos goles a uno Saliendo en el fondo La viene buscando rápidamente Aguilera Combinando rápidamente para el número 17 Que es Baylon Castro Cabalcorea por dentro y por fuera Combina ahí rápidamente con Serrano Este rápidamente nuevamente para Aguilera Que dice hay una falta Retrae la jugada El árbitro del compromiso Don Tomás Hernández Tiro libre para Tegolor de Paine En tres cuartos Vamos a ver Si pasa solamente por el arquero O por la defensa completa del Tegolor Su medio campo Este segundo tiempo Apura las acciones para Raquel Combinando rápidamente aquí Para Sebastián Torres Resultado al medio Viene complementando Ahora la viene buscando El número 9 Que es Lucas Candia Ahí está el 17 Se me ayuda Parece que también ingresó En el cuadro local Ahí viene buscando Cambia de frente Para Benjamín Díaz Entrando al área Marco Grande Marco Chico Se cayó Quería levantar el centro El número 14 Se cae Resbala ahí Entraba del área Gran ocasión Nuevamente para el cuadro local Se perdió Estargan la oportunidad Para aumentar el emboscador Viene el contragolpe Ahora de Tegolor de Paine Venía combinando por el medio Quería tomar un taco Ahí Martín Serrano No se complementa bien En el fondo Sacando el defensa Coronejos para el cuadro local Sí Es un partido Que ya empieza a tomar Forma en este segundo tiempo Se ve de la misma La misma posición Que terminaron jugando En el primer tiempo Muy incisivo El equipo De gol y gol Ahí después Entró el número 17 Héctor Faría En el cuadro local Vamos a ver Si me ayuda usted Para ver Quien salió Quien salió en esa posición Que entró este jugador Y también el otro jugador Que entró Me parece que el número 13 Sebastián González En el cuadro De Tegolor de Paine Ahí para que también Anotemos esas modificaciones Y que se veo yo En el terreno de juego Sí Vamos a ir viendo Vemos al A ver Que nos falta ahí Me parece que ahí En Tegolor de Paine Se abandonó El número 9 Oneto Correcto Usted lo tiene ahí Oneto Fue Sí Oneto Fue el que deja El campo de juego Y entra Con La 13 Sebastián González Buscando más Medio campo Ya tan Seba González En el terreno de juego Se fue Abandonó Oneto Y también el portero Gustavo Soto En reemplazo De Maximiliano Cullado Que está en este segundo tiempo Aquí la pelota La viene buscando Sebastián Torres Le comete En falta Nada, nada, nada Dice el alto Que dice que solamente Hay lateral Para el cuadro local Sí, correcto Solamente lateral Para el local Cuando la temperatura Ya está Bastante bajita El día Aquí en esta tarde Tarde noche Ya acá En la comuna De Pedro Aguirre Cerda Hay lateral Para el cuadro local Señoras y señores Aquí estamos En vivo Y en directo Desde el Miguel Dávila 2 a 1 Viene ganando Gol y gol Al cuadro De tricolor de peine En el fondo Viene rescatando Bien la pelotita Al cuadro De visitante La viene buscando Carlos González Combinando ahí Por el medio La viene aguantando Ahora el número 15 Que es Diego Corrales Tocando rápidamente Para Aguilera Levantando el centro Le pegó al arco Le pegó al arco Pero no le dio puntería Yo creo que ahí está La tónica Del compromiso Atreverse más Sí, atreverse más Pero lo que pasa Es que el tricolor de peine No entra en área Y lo que tiene Gol y gol Entra tocando Y eso hace la diferencia No, y la diferencia Total es el ritmo El ritmo Cómo juegan Los jugadores De tricolor Un cambio menos Con respecto Al equipo De gol y gol Pero ¿sabes por qué? Porque conocen El campo de juego Saben que 3-4 son cada Están Prácticamente En el área O en el medio campo O en el área contraria Sí, cuando hay una falta Del número 4 Benjamín Acevedo En contra de Benjamín Díaz Están hundidos En el pacto nuevamente Sí, y hace una Una cosa mala El jugador de tricolor Meterse con el público Es algo que no tiene que hacer Ningún jugador De fútbol A nivel amateur A nivel profesional Jamás Jamás de los jamáses Es una premisa Que hay que aprender Nunca hay que meterse Con el público Hay que jugar Si bien es cierto El foul Pero también La cabeza la mete El jugador número 14 De gol y gol Y logra sacarle partido Para la tarjeta amarilla Que se la gana Justamente El jugador de tricolor Raulito Para complementar el cambio En el local Salió Sergio Inal Y entró el 17 Farías Para que la note Y lo tenga al tanto Hay tiro libre Para el cuadro local De gol y gol Señoras y señores Acá zapado Está el portero Collao Que reemplazó A Soto En el segundo tiempo Puede caer el tercero Acá zapado Está el portero Uno, dos Dos hombres en barrera Está para pegarle ahí El número 6 Que es Fabián Neira Pelota por elevación Arriba Viene cercando la pelota Nuevamente la defensa Arriba gana Collao Con ímpetu Con garra Saca rápidamente A buscar ahí A Sebastián Torre La pelota la viene complementando En el medio terreno La viene buscando aquí El Seba González Corre rápidamente Tocando para el 4 La viene aumentando aquí A Sebido Tocando ahora para Sebastián Este es Torre Autor del gol Por dentro y por fuera Caracolía Deja atrás la marca de 3 Aquí viene buscando Toca en la área Tocando ahí nuevamente Para el número 17 La pole de media chilena La viene aumentando aquí Para el cuadro De color de España Cuando quería aparecer nuevamente Era Martín Serrano La pelota la hace rebotar Que dice Ahí lateral o córner Para el cuadro visitante Corne número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Es el primero para el cuadro De color de Paine Señoras y señores Hay que tirarla al área ¿Te fijas? Sí Sí, ahí está todo Mira, hay 4 hombres 5 hombres De color de Paine Arriba la viene buscando Nuevamente el número 8 Aquilera Sacando en el fondo La defensa de gol y gol Con Cornejo No está en el terreno De juego Hay lateral ofensivo Para el cuadro visitante Ese es el queso Hay que tirar La pelota al área Y eso es todo Mira, ahí está Ahí está Mirá, porque hay una falta Llegó a sonar hasta acá Sonó acá Pero no cobra nada El árbitro Hay una falta Ahí es más Dice el árbitro El compromiso Juegue, juegue Dice solamente Que hay No hay nada No hay nada Ahí dice No Y eso no Hasta acá Digo Se enoja la barra También visitante Que está aquí Aboyando a tricolor de Paine Aquí la pelota La viene complementando Mucha, mucha gente Sí, la viene buscando El cuadro de gol y gol La viene buscando Nuevamente Fabián Neira Por dentro Por fuera Tocando con Día Aquí nuevamente para Neira Empieza a tocar Empieza a whatsappar La pelota Aguantar el cuadro De gol y gol La viene buscando ahí Parragués Hay una falta De Parragués En contra de Díaz Y va a caer la tarjeta Va a caer la tarjeta En contra del 18 Quinto fue el Parragués Nuevamente atendido En el pacto El número 14 De Jamin Día Estaba sacándose Todos los premiados Ahí hace una jugada Hace una jugada De Dei Y ahí la pasa por arriba El jugador De gol y gol Y se hace acreedor Del foul Y le muestran La tarjeta amarilla A mi parecer Bien mostrada Pero ojalá Que sea parejo Para todos Porque también acá Vimos un foul Que perfectamente Podía haber cobrado penal Y no No cobró así El señor Referee Tomás Hernández Perfecto Está caída nuevamente Día Señoras y señores Estamos en 7 Casi 8 De este segundo tiempo Hay nuevo tiro libre Peligrosísimo Para la estantería Que defiende ahora Maximiliano Collao Ahí está Ahí en diagonal A sector izquierdo Dos hombres en barrera Ordena su barrera El portero Está todo Ahí la defensa De tricolor De Paine Solamente arriba Está Sebastián Torres Para el contragolpe Parado frente a la pelota Está Fabián Neira Viene la orden De Hernández Va a venir la pelota Al derechazo Señoras y señores Pelota Prolevación El primer palo La meta rebota En la mano Ahí penal 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 Cuando salta La barrera Le pega Le pega En la mano Ahí hay una mano Que está ahí Aumenta el volumen De la mano Señoras y señores Ahí del cuerpo Me parece que rebota En el defensa El número 4 Y mostró también La tarjeta amarilla Que a la puesta Y no alcanzamos A ver para quién es Al número 10 Serrano Serrano Se ha amonestado También en el Cuadro de tricolor De Paine Pero hay penal Señoras y señores En casi 9 minutos De este segundo tiempo Hay penal Para el cuadro local De gol y gol Lo sanciona Hernández Una mano Ahí sobre el tiro libre Le pegó ahí Al defensa Y nada Que hacer Si Eso es una mano Que si hubiese sido A favor de tricolor También lo hubiéramos Estado gritando mano Pero como no es A favor de tricolor Uno lo pone en duda Pero si Aumenta el volumen En el momento Del impacto Se abre la barrera Lo que no tiene que hacer Y la pelota Si le pega en la mano Y creo Me da pena decirlo Pero creo que está bien cobrado Si Y van a corroborar Van a reclamar Y claro El primer asistente El señor Nabel Juan Está ahí Parado en la raya Y confirma Que hay mano Del defensor De tricolor De paine Y penal Para el cuadro local De gol y gol No se vio clarito El pelotazo en la mano Que la pelota va directo A la mano Es clara Pero de que amplía el volumen Como es el nuevo reglamento Y por lo tanto Está bien cobrado Se ajusta el reglamento Se ajusta el reglamento Mano a mano Señoras y señores Está aquí Fabián Neira Con el portero Maximiliano Cullao Puede caer La tercera cifra Para el cuadro local Señoras y señores Viene la orden De Hernández Aquí la pelota Le pone el suspenso El número 6 Le va a pegar Aquí el número 6 Fabián Neira Para el cuadro local Agazapado Está el portero Le pegó Gol Gol Del elenco local Gol de gol y gol Ahí estuvo Fabián Neira Mediante los 12 pasos Pone la tercera cifra Para gol y gol Ahora Ahora la cuenta está 3 Para el cuadro local 1 Para De color de peine Seguen los reclamos Del cuadro visitante Si correcto Van a reclamar Porque Yo creo que podía De hecho repetir Y era amarillo A mi parecer Para el Para el jugador De De gol y gol Porque vi que Se detiene En el En el momento Lo que no está permitido Por el lamento A ver acá está Levantando la bandera El árbitro Hay modificaciones En el cuadro visitante Vamos a ver Quien viene Pero a mi impresión Se detiene un segundo En el movimiento Se va al número 4 En Benjamín Acededo En Tricolor Perfecto Y ingresa el número 6 Pablo Larraín En el cuadro visitante De Tricolor De Paine Cayendo el cuadro visitante Señoras y señores De Tricolor Por 3 Goles a 1 Ahora Reciencito Anotó Mediante lanzamiento penal Fabián Neira Muy bien chuteado Si muy bien Estuvo ahí Atento también El portero collado Casi lo tapa Pero estuvo ahí Oportuno Para convertir El número 6 Esta tercera cifra Que Anula todas Pretensiones Del cuadro visitante Yo veo un poco Que En el movimiento Que hace el jugador Del Gol y gol En el penal Que se detiene Un segundo Antes de chutear Y eso está Prohibido O sea Tendría que haber hecho Repetir el El penal Mirado Hay un entrevero Ahí El número 7 Sebastián Torres Contra Lucas Candia El número 9 Pero hay falta Para el cuadro De Tricolor de Paine Un roce de fútbol Se lo está haciendo Manifesta un poco La falta El número 9 Como están jugando De local Hace que esto Se ponga un poco Más Como de hormiga Si correcto Es un Es El cancherismo Que se dice En el barrio Está canchereando El resultado Está a favor De 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 Gol y gol Y creo que está Justo Es justo El El resultado Independiente Que me guste O no me gusta El penal Pero Es justo El resultado Hasta el momento Si Era falta Para el cuadro De 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 Tricolor Si correcto Si claro Pero va a caer Una tarjeta amarilla No sé para quien Para Sebastián Torres Para Sebastián Torres Pero pero La verdad Que yo estaba aquí A metros A metros Un par de metros De la jugada Y no No era para la tarjeta Lo pasa a llevar Un roce Pero magnifica El número 9 Y se gana la tarjeta amarilla Correcto Aquí la pelota La viene buscando El cuadro de Tricolor De Peine Por dentro Viene buscando Martín Serrano Por el sector izquierdo Mira como le dolen la marca Sigue Serrano Pasa muy bien La última línea Puede levantar el centro Ahí la pelota Hace rebotar Que dice Que rebota En el número 10 De Tricolor de Peine Hay lateral defensivo Para el cuadro De gol y gol Anotamos entonces La tarjeta amarilla Para el número 7 Me dijo Si correcto Para el Seba Torres Que ha hecho Un buen partido Pero lo ha encontrado Muy solo Hoy día en el ataque Tricolor Es de menos movimiento Que gol y gol Mira ahí Como corren La gente de gol y gol No deja de correr En ningún momento Y eso ha hecho La diferencia Hoy día Notable Diferencia Hoy día En el campo de juego Perfecto Ahí lateral Para el cuadro De Tricolor de Peine A prueba las acciones Está cayendo Por 3 goles a 1 Ahora Acá en el Miguel Dávila de Pedro Aquí reserva Aquí la pelota La viene buscando Diego Corrales Combinando en el medio Ahí para el número Que Carlos González Levanta acento La viene buscando Seba Torres El autor de gol Por dentro Por fuera Hace rebotar Que hay tiro de esquina Dice el árbitro Si señores Hay nuevo tiro de esquina Para el cuadro Visitante Si número 2 En esta ocasión Para el Tricolor Y ahora hay que tirarla ahí Ahí hay que tirarla Al área Tricolor tiene que aprender Que los goles se hacen En el área Hay que tirar el balón Ahí para que Quede un rebote Quede la pelota Dando una segunda oportunidad Viene la pelota Aprobación segundo Pablo Rivas El portero Se queda bien Juan Guajardo Cuando remetía Ahí en el central Pero nada Ahí se queda Con la pelotita El portero Ya saca más allá De la mitad Del campo de juego La viene aguantando Ahora El número 10 Que era Fuente En el fondo No se complica Es el número Recién ingresado Que es el Arraín A correr rápidamente Por este sector Era el número 13 Que ese Lo tenemos acá La planilla Sebastián González No sé si usted Me ratifica Esa Esa información El 13 De gol y gol De Tricolor Sebastián González Perfecto Cuando hay una falta Ahí en campo propio De gol y gol La pelota De ahí Tiro libre Para el cuadro local Está caído En el terreno De juego El número 17 Héctor Faría Al lado Está Hernández Tiro libre Para el cuadro De gol y gol Que prepara Otra modificación Para este segundo El martes Si Creo que Ya sabe Del De De Tricolor El gol y gol Le tiene tomada La mano Creo que Podrá variar El El resultado Pero no El ganador En esta tarde Quizás pesimista Todavía Porque hay que Harto rato Que jugar Pero Está bien posicionado En el campo de juego Un gol y gol Y muy Duitativo Y más 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 quieto El equipo De Tricolor Se va el número 4 En el cuadro local Vamos a ver Quien hace ingreso El número 3 Benjamín Plaza Es el reemplazo En el cuadro De gol y gol Para esta modificación En 16 minutos De esta segunda parte Cuidado que viene El cuadro de gol y gol Por el dentro Y sacando la pelota En el fondo Era William Silva Al medio terreno Primera conexión Ahora con De Plaza Con la número 3 Aquí la pelota La viene recuperando Catros para el cuadro Visitante Por el sector derecho Se viene mostrando Aguilera Pasa por dentro Por fuera Entre dos Le cometen falta Nada Dice el juez Siga nomás Aquí la viene buscando El número 16 Para el cuadro Con el gol Le da Jesús Paso Hace rebotar Ahí en la banca Sí, correcto Yo creo que él sabe De sus limitaciones También el de Mechita Corta Cuando se enoja Se enoja Pero También es conocedor De fútbol Y sabe Sabe que su equipo Está siendo Bien ganado Viene Aguilera Para el cuadro De tricolor De pines Buenas tardes Ahí por el número Diez Que ha leccionado Nuevamente Hay otra amarilla Para quien Ahora Si me ratifica Me parece que Para el número 13 Para 8 Para el 8 Me parece que para el 8 De tricolor Lo decíamos Martín Aguilera Lo veo medio Lo veo bastante complicado Es el 8 O el 13 Uno de los dos Sí, me queda confundido Porque es el 13 El que va a reclamar A la orilla Al juez de línea Sí, el número 13 El que ingresó Sebastián González Bueno, vamos a quedar en la duda Si me puede ratificar Ahí desde el estudio Para quien es la tarjeta Para el número 8 Para el 8 Entonces me ratifican acá Martín Aguilera He amonestado En el cuadro De tricolor de pines Yo creo que eso Va a ayudar al cambio A César Fuente Porque Aguilera No sabe jugar Con tarjeta amarilla Le cuesta Así que ahí Va a tener que Meterle mano al equipo Yo creo que ya Con Cuidado Que se equivocan La salida Gol y gol Aquí la pelota La viene buscando El Seba Mantiene por dentro Por fuera Hay una falta Sí señores Hay una falta Y es tarjeta Eso me parece Para tarjeta roja Porque era último hombre Era último hombre No sé si usted Me puede ratificar Ahí está tendido En el pasto Nuevamente El Seba Torres Cuando se equivocaba En la salida Del cuadro De gol y gol Arremetió El número 7 Está tendido En el pasto Hay tiro libre Es peligrosísimo Pero para mí Era último hombre No sé Si lo pueden ratificar Está el reclamo También de la banca Van todos A reclamarla en línea Ahí va Va el Lyman Y va a decirle Al tiro Si era último hombre Yo lo vi parejito Los dos jugadores Y cuando ya Se lo llevaba Era el último hombre Cuando le hace el último Enganche Pero parece que está Para atrás la jugada Solamente tiro libre Pero tarjeta amarilla Para el número 3 Plaza Correcto Así No era último hombre Le dice Yo te puedo ratificar Que es la jugada anterior La que tiró para atrás Porque si cobraba El último foul Era penal Si Porque estaba En el área Entonces Como tiene para afuera La jugada Le cobra el foul Cuando él se para Ahí es cuando le hace el foul El defensa Y después cuando va Dentro del área Le vuelven a hacer el otro foul Pero él sacó La jugada para afuera Y por eso es que No es el último hombre En este caso El foul Que está cobrando El El Réfere Y en este caso Tomás Hernández Bueno Aquí está la posibilidad De De González O de O de Parragué Para Para ver Si podemos hacer un descuento Y así Jugarse A los últimos minutos De este partido Para el empate 19 con 30 Y Tirolire Para el cuadro De Tricolor de Paine Parado frente a la pelota Me parece que va a quedar Solitario Carlos González Para pegarle a ese balón Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hombres en barrera Más el tiburón El pescadito Como le dicen ahí Para poder Para poder diferenciar Ahí de esa barrera Parado frente a la pelota Está González También se queda ahí En ese sector Cristófer Parragué Por zurda González Con derecha Agazapado Está el portero Juan Guajardo Tiene que ser con comba Por abajo El aroma de gol Le va a pegar Señores González Le pegó La pelota Rebota en la barrera No hay nada Zafa el peligro El cuadro de gol Y gol lateral Para el cuadro Se le pega lleno Viendo a ver Acá se rompía la barrera No buscó la comba Por fuera Por dentro En este caso Pero ahí está Ya está el tiro libre Hay que seguir batallando La viene sacando En el fondo Era plaza Que ahí Luchaba mano a mano Cuidado que viene Un pedazo largo Era de Díaz Contra Bahía De Alexis Fuentes Pero estaba en posición ilícita Ahí tiro libre Para el cuadro de color De peine Que está cayendo Por 3 a 1 Acá En el Dávila De Pedro Aguirre Cerda Pero da su al área Sacando en el fondo Uno del autor del gol Eduardo Palma La viene complementando Aguilera Combinando rápidamente Para el 17 Que es el 4 Aquí la viene buscando El número 15 Es Corrales Por dentro Por fuera Acá viene buscando Serrano Toca ahí Tocaba una pelota Metía en profundidad Para Sebastián Torres No llega Milla Grita el portero Guajardo Y se queda con el esférico Eso es el fútbol de Serrano Pero no en este tipo De cancha Porque necesita más espacio Eso así juega él Ese es su estilo Pero necesita más espacio Para hacer más de esas Y poder meter el pase preciso Para los delanteros del tricolor Hay una mano del número 11 Envía la pelota Fuera del terreno de juego Y se gana Tontamente la tarjeta amarilla El número 11 de gollibol Sí, correcto Esa es suele amarilla De fútbol de Amater Igual como la de Aguilera Ahí También en el tema De tricolor Sí, tarjeta amarilla Para el 11 Para Eduardo Palma Y tiro libre Y dispara el cuadro del tricolor Por arriba del travesaño Si esto fuera rugby Anotaba de tres Exacto Ahí sí que valían los puntos Pero bueno El partido está en modo tricolor Porque está presionando Pero todavía no aprende No aprende que la pelota Hay que tirarla al área Hay que tirarla ahí Al arco Hacer lo que hizo en el primer tiempo Goligol Meterle ahí La pelota en el arco A Goligol Con rebote Con tiro Insistir Insistir en tirarle la pelota al arco Despejando como sea En el medio de terreno Venía buscando la pelota Jesús Vaso La viene complementando A Lessis Fuente Quería sorprender Al portero Collado Se le va por arriba En el travesaño De fondo Juega tricolor De Paine Que se le está acabando El tiempo acá En Miguel Dávila Van 23 de este segundo tiempo 3 a 1 Sigue cayendo el cuadro Visitante Sí Es un partido que Si no logra marcar En unos dos minutos Ahí sí le están cobrando Todo ahora A favor Al Torres Al Chico Torres Porque Se dejó estar un poco El equipo de tricolor Y ahora sí le está metiendo Un poquito más de ganas No fútbol Si no le está metiendo más ganas Con más ímpetu que fútbol Acá el cuadro de tricolor De Paine En busca del descuento Parado frente a la pelota Está ahora el 18 Le toca Él le da comba Él le va a dar comba El turno de Christopher Parragués Para pegarle a este balón Sur Todos Menos Y se queda ahí En el terreno de juego William Silva Para el contragolpe Del cuadro local Sí Aquí le va a pegar con comba Emilio Parragués Porque es el Christopher Porque es como él juega Él juega el balón Hay Tironine Para el cuadro de tricolor De Paine Parado frente a la pelota Christopher Parragués Veré la orden Segundo Padre le va a pegar Pero le pegó muy lejos Muy lejos Muy lejos Le metió comba Pero Muy lejos Como con trear Como hacia el este Ni Superman Llega a cabecera Esa pelotita De fondo Juega el cuadro De gol y gol Sí Un gol y gol Que se ve un poco Sobrepasado En estos minutos Porque tricolor Le puso más empeño Más ganas Quizás Eso debía haber sido Un poquito antes En lo que va de partido Cuidado que viene Fuentes Para el cuadro local Entrando al área La marca viene ahí De Parragués Le pincha esa pelotita Insiste Fuentes Sacando ahora de buena medida Hay una falta en contra De Paine Un rato que dice el árbitro Que no hay nada Solamente saque de fondo Señoras y señores Insistía Reclamaba una falta ahí El número 15 Era Diego Corrales Pero nada Dice el juez de compromiso De fondo Solamente juega tricolor De Paine Sí Cuando ya el bullicio Empieza a ser fuerte Aquí en En el estadio Dávila En este partido Que Que Lo gana Tricolor Perdón Ollygol Pero Tricolor está Queriendo vender Cara la derrota Por él Pero Por futbol no No por futbol Sino más Ímpetu Y Y deseo de hacer las cosas Un poco mejor Insiste el cuadro De Paine En busca de descuento Aquí la pelota La viene buscando Castro Combinando en corto Y para La raíz Insiste la raíz Sector izquierdo Quiere levantar el centro Hace rebotar la pelota Si dice El árbitro compromiso Cuando cae Ahí en el área Había una falta En contra del Seba González Nada Dice el juez Que solamente Hay nuevo tiro de esquina Para el cuadro de Tricolor Anticucho De Collao Que saca más allá De la mitad De la mitad Del terreno Pero mira A quien le da Esa pelotita El portero No llega nadie A conectar En la delantera De Tricolor De Paine Correcto Yo creo que lo estamos Solamente dedicando aquí Este es el jugador Que puede desequilibrar Pero no solo Viene de torre aquí La pelota Para que Le pegó arriba En el travesaño Señores y señores Con mucho ímpetu Decíamos De Tricolor De Paine Pero con poco fútbol Llega muy 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 diezmado Al área de Goal y Goal Donde solamente Esperamos Decías tú La La oportunidad Claro El rebote Yo creo que aquí A diferencia Del primer tiempo De Goal y Goal Que llegaba Con cinco jugadores Y no porque sean mejores Dotados técnicamente Sino porque Por el ímpetu Por las ganas Por el deseo De meter al equipo Contrario En el En el En el arco rival Y en estos momentos Goal y el gol bajó Un rato Pero No es Ahí está Ahí viene Gola Viene Gol Gol Farías Gol 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 Del cuadro local De Gol y Gol Señoras y señores Apareció un centro Razante Del número 14 Benjamín Díaz Solito en el área Estuvo Héctor Faría Para poner un derechazo Abajo Nuevamente Cabe La diana Acá en el Davi Las señoras y señores Ahora Gol y Gol Lo gana por cuatro goles A uno Para mí Partido sentenciado Amigo Raúl Bueno lo dije en principio Los comentarios Del segundo tiempo Que no veía Que variara Podía variar el resultado Pero no el ganador Por cómo se presentó El partido En el primer tiempo Cómo se terminó En realidad Y si bien es cierto Estaba pasando mal El balón Por tricolor Logra meter Tres, cuatro Pases Pase seguido Gol y gol Que no lo había hecho En este segundo tiempo Y clava la cuarta diana Y deja ya sin opción Al equipo del tricolor Viene el cuadro tricolor De Paine Derechazo Ahí estuvo los pies Nuevamente del lucho Martín Aguilera Que ha probado En distintas partes Pero no ha tenido La fortuna De que vaya al arco Se la va por sobre El travesaño De fondo Juega el cuadro local Que ahora lo gana Por cuatro a uno Sí Bien un justo ganador No le vamos a quitar mérito Por algo fue También el El ganador De la competencia La competencia regular Y Y de estos tres partidos Que ha jugado con tricolor Los tres lo ha ganado O sea Algo Algo hay No es cierto No es tan solo Que la cancha sea chica Ni mucho menos Es algo Algo hay Y creo que es La actitud El físico Y el fútbol Que tiene un poco Gol y gol Por sobre El de tricolor En este caso Saliendo en el fondo Viene Parragui Se quiere combinar Proceptor izquierdo Aquí la frota La viene conectando Martín Aguilera Ya se interna En campo de gol y gol Que viene junto Por el descuento Ahí ya pasa por las espaldas El número 6 Que en la raíz La tiene aquí El número 10 Que es Serrano Por dentro Entra el área Tocando ahí Para Torres Arranca la pelotita Sacando en el fondo De la recubal Ahí viene complementando El autor recientemente De Faría Pero está solo largo A correr el número 10 Pero está en posición De adelanto Dísel Fuez Que corre por esta banda Ahí te lo libre Para el tricolor Salma al medio terreno Al medio terreno Aquí la viene buscando Corrales Tocando con la raíz Se equivoca en la entrega Recupera nuevamente En el medio terreno El número 5 Que es la William Silva Al sector derecho La viene abriendo Ahora para el número 3 Que es Carlos González Hay una falta Que dice el árbitro Siga nomás Y viene a apretar Ahora Sebastián González En la pelota No está en el terreno Ahí lateral ofensivo Para tricolor de Paine Ya lo hace efectivo El lateral Le va quedando a la pelota Entrando al área Aquí viene Seba Aquí viene el torre Por dentro Por fuera Quería probar Sorprender Hace rebotar la pelota En palma Que dice Se va Se va señoras Sí señores Solamente ahí lateral Para el tricolor de Paine Que va en busca del descuento La tiene nuevamente Torre Combinando para Corrales La baja muy bien Sector izquierdo Aquí la pelota La viene para Raín Por dentro Por fuera No se complica En el fondo El cuadro de gol y gol Sacando con Neira Aquí la tiene Parragués La pone en órbita La pone en el área Sacando a Meya Palma La viene complementando Aguilera Ahí con Faría Viene jugando La pelota Largo de Díaz Está habilitado El número 10 Que Fuente Viene Fuente Por dentro Por fuera Engancha Pasa de largo Parragués Ahora se une Cuidado que viene Díaz Ahí realmente Para el cuadro De gol y gol Pero que dice Hay una falta Me parece Del número 10 En contra de Parragués Este es libre Para el tricolor Sí Ahora está jugándose Al revés El partido Está jugándose Al contragolpe Gol y gol Y esperando a lo que pueda ser El tricolor Delantera Y ahí está Serrano Buscando Creo que ahí Se perdió el partido Creo que la posición Que lo pusieron No es la mejor posición Para él Y... Cuando venía entrando Serrano Ahí dos hombres La va la marca Que dice que no hay nada Reclaman una falta penal Nada dice Hernández Solamente que hay nuevo Nuevo tiro de esquina Para el cuadro Visitante Sí, número 5 Yo también veo El córner No veo la falta Si vienen los cruces Los jugadores Sacan primero el balón Va a venir la pelota Por elevación Ya se pone la vertical El número 10 Reclama Cuidado que pueden caer La tarjeta amarilla Pelota por elevación Segundo Palo Arriba Está bien Portentoso Está el portero Juan Guajardo Para quedarse con la pelotita Cuando la cometía Falta El número 3 Carlos González Aprovechan los minutitos Para hacer tiempo Para calmar los ánimos Ahí Sigue reclamando ahora El número 17 En contra del árbitro El compromiso Una falta penal Que fue inexistente Sí Lo cruzaron bien ahí Al jugador Y le sacaron el balón Limpiamente Se cayó Por el roce Del fútbol mismo 32 de este segundo Tiempo 4 a 1 Sigue ganando Gol y gol Anticolor de Paine En el fondo Viene rescatando Las pelotas Por aquí La viene luchando Aquí la raíz Mano a mano Con el número 9 Que es Lucas Candia Gana para gol y gol Cuidado Ahí hay un entrevero Nuevamente Del número 9 Sí, ahí Le va a mostrar la amarilla Sí, le va a mostrar La tarjeta amarilla Al número 9 De gol y gol Por hacer tiempo Por reclamar Amonestado Amonestado el 9 Del local Lucas Candia Amonestado En el cuadro local Aquí la pelota La viene buscando Poblete Cambia de frente La viene restricionando Ahora Corrales Cambia de frente Si no pudo aguantar La pelota No la pudo dominar Solamente Lateral para el cuadro De gol y gol Que sigue ganando Por 4 a 1 Acá en la comuna De Pedro El César Fuente Debieran dar ya Las instrucciones Del caso De bajarle Las revoluciones A Tricolor Debieran mandar Un par de cambios Viendo a los jugadores Que están con tarjeta amarilla Para cuidarlo Porque este partido Ya está perdido Quizás sea Un poco pesimista Siempre El fútbol Se juega hasta El minuto 90 Exactamente Pero la realidad Dice que Es 4 contra 1 El resultado Parcial en este momento Hay lateral Nuevamente Para el cuadro De gol y gol Ahí insiste Corrales Y queda campeonato Sí, eso es lo importante Que hoy día Tiene que Arriesgar un poco más Para darle Por último minutos A la gente Que no está en el banco O sea Que no tiene la oportunidad De jugar de titular Arriesgar un poco Si ya Como dices tú Puede que el ganador Este escrito Pero el resultado Puede ser incierto Claro Puede favorecer más A gol y gol O achicar la cifra Un poco El ticolor Pero eso depende De mantener la calma De ya estar empezando A pensar en nuestro partido Todo el mundo Dentro del campo de juego Y el que jugó Alguna vez fútbol Sabe que Hasta que no suene el pito No se termina el partido Pero en este caso El campeonato sigue Y no tenemos Por qué tener jugadores Expulsados Ni menos lesionados Si cuando hay un hombre Tendido Pero nada Dice el árbitro Compromiso Juega nomás Aquí a puras las sesiones Viene Corrales Sector izquierdo Cambiando la pelota Para el Seba González Porque quiere buscar La pelota por el medio Sacando palmas En el fondo del arco Aquí que dice Que hay falta A mí no me pareció Marta solamente Hubo Blandito estuvo El número 13 De color de Paine Lo saca con el cuerpo Pero al lado Estaba el árbitro Compromiso Tobás Hernández Dice que hay tres libres Para el cuadro De tricolor Si yo también lo veo igual Como tú lo viste Quizás le mete el hombro Pero no No es así de faul O sea Pero bueno Dijimos que Este iba a hacerle Muchos roces ¿Sabes a quién Hecho de menos En este equipo De tricolor Que juega con la nueva Pizarro Que ni siquiera Está en Claro Posiblemente está Expulsado No sé si Núñez Ahí nos puede Afianzar Pizarro José José Núñez Pizarro Está expulsado Lesionado Está lesionado Por eso que está ahí Por eso que Por el volumen de peso Es más parecido A un eto Hay tiro libre Para el cuadro De tricolor De la actividad Poblata Le pegó Un derechazo Pero sin dirección Las pelotas Se le van muy ancha No está en el terreno Es juego Solamente hay saque De fondo Para el cuadro De gol y gol Que aprovecha Estos tiempos Aprovecha estos minutitos Como para calmar Un poco El ataque De tricolor De Paine Que Ataca por todos lados Pero no es efectivo En el arco Sí, correcto No, pero eso es que Gol y gol Tiene que bajarle La revolución Y al partido Porque tampoco Ellos necesitan Tarjetas amarillas No necesitan Menos rojas Ni tampoco Jugadores lesionados El 4 a 1 Ya está dado Y tricolor Se ve Que es más ímpetu Que fútbol Hoy día Por el tema Ya mismo Del resultado La impotencia De no hacer más Te hace cometer Más errores Aquí la pelota La viene controlando Serrano Mal pase Ahí del número 8 Martín Sí Lo veis que usted Hace rato Mal partido O sea Complicado partido Yo creo Para de color De Paine Claro Y Martín Aguilero No aporta En lo suyo Claro Correcto Ahí estuvo El tema Yo creo que Pues dimos El primer tiempo A Serrano Ahí en esa posición Que estaba como Neutra Entre punteros Y no punteros Y cuando él Lo que necesita Ahí se ha ganado Se ha ganado Una tarjeta amarilla Y casi Ojo que tiene amarilla Ojo que tiene amarilla El número 8 Se va expulsado Es lo que le decíamos Se va expulsado Eduardo Palma Ahí Y lo reta Los compañeros Lo reta Los compañeros Claro Hay una falta Innecesaria En contra El número 13 Claro Se van a la segunda Tarjeta amarilla Y se va expulsado Queda con 10 El cuadro de gol y gol Se va expulsado Eduardo Palma Señoras y señores ¿Cuánto resta? Llegan 37 Miren Todavía queda tiempo Algo puede hacer El cuadro de color De Paine Que tiene uno más En el terreno De juego Sí Es lo que justamente Estaba diciendo O sea Uno tiene que La señal Tiene que venir De la banca Calme Se bajen a la revolución Votémosla Saquémosla De ahí No vamos al choque Es difícil No ir al choque En esta canchita Pero bueno Ahí están Los resultados Pero alguno Se atreve a comentar Y se atreve a decir algo Hay que lo libre Para el cuadro de tricolor Segundo Pablo Vení buscando la pelota Acá los puebletes Ahí no lo puede arremeter Tampoco el número 5 Que era William Silva La pelota se va Por la última línea Desaprovecha nuevamente Una oportunidad de oro El cuadro de tricolor De Paine De fondo Juega el portero Guajardo Para el cuadro local Fíjate que esas jugadas Que tenía El gol y gol Esta misma jugada Tuve varias veces En el primer tiempo Y terminaron en su sobra Para la defensa Del tricolor Y ahí salieron Y ahí salieron dos goles Y al cambio Acá Una pelota Llovía Al segundo palo Sin ninguna Importancia Trascendencia Ahí está la diferencia Exactamente En el fondo Sacando la pelota La vi buscando aquí La raíz Para el cuadro Del tricolor De color de paine Cuanto van 38 con 30 Cómo van 4 a 1 Ganan local Ahí tenemos que Tú has nombrado Mucho más cerrado En el segundo tiempo Que en el Que todo El primer tiempo Creo que la tocó Una o dos veces En el primer tiempo Si hasta Como puntero Y si tú Queda volante Y claro Y baja un poco más Al medio campo Donde tiene más acción Con el balón Claro Y se puede juntar Con Aguilera Ahí está Lo estoy diciendo Para que ustedes Más o menos Vean lo mismo Que uno está viendo Aquí viene Aguilera Con corrales Corrales Con redondo Para cerrar Entrando al aire Cominando rápidamente Ahí para Perdón Para Sebastián González Levantar Centro Arriba Se cruzan a pierna Del número 16 Jesús Vaso Y dice el árbitro Que hay Nuevo tiro de esquina Para el tricolor De Paine Es el sexto Señoras y señores Oportunidad de oro Para descontar En este partido 4-1 Cuando ahí viene Una modificación Ahora en el campo De juego Se va a ser efectiva Ahora Vaya Vales Vamos a ver Quien sale Primero Primero el cuadro No Después del córnel La pelota viene Por elevación Arriba Segundo Palo Abresía Cabezazo Sacando En el fondo Día Aquí la pelota La viene complementando El cuadro De tricolor De Paine Ganando Aguilera Levanta centro No se complica En el fondo Plaza Sacando rápidamente El sector derecho Pincha esa pelota Aguilera Que dice el árbitro Que hay lateral Defensivo Para el cuadro local Si tienen Modificaciones En el local Y también En el visitante Si te va a decir Si te va a decir Que va a llamar Es Cereño Podría ser Perfecto Vamos a ver Quien hace Los cambios El tricolor El tricolor De Paine Quien se va El número 18 Ojo William Silva Christopher Para que se va Y en el cuadro local Se fue el número 9 Que está amonestado Correcto Lucas Candia Y entra El número 2 En su reemplazo Vamos a ver De quien se trata Diván Vázquez Está en el campo El juego Y ahí usted Me complementa Después Las modificaciones En el tricolor De Paine Ahí está Vallavares Entró Con la número Cuidado Que viene aquí El número 7 La pelota Que va rebotando Estuvo portentoso Estuvo atento El portero Nuevamente Guajardo Para evitar Nueva conquista Del número 7 Que era Sebastián Torres Estuvo ahí La segunda Diana En lo personal Y también Para el cuadro Visitante Atento Estuvo el portero Se salva El cuadro De gol y gol Lo estuvo en los pies De Sebastián Torres Y Raúl Sí El Sebastián Torres Sin lugar a dudas Ha sido el mejor jugador De tricolor Hoy día en la tarde El sido más decisivo El más peligroso Pero no ha podido solo Y cuando ya se acercó Serrano Junto a Aguilera Fue cuando ya empezó A jugar un poco mejor Ahí está Vallavares Que también entró En este segundo tiempo En estos minutos Junto a Benjamín Sereño No tengo Los que salieron Pero vamos a sacar Tractar de sacarlos Por Descarte Parragués Fue el que salió Con la 18 Perfecto Uno es Parragués Que se fue Y el otro Que ingresó Es el número Sereño Sería la 14 Y claro Y 11 Ricardo Vallavares Ya vamos a ver Que no Se nos pueden ayudar Ahí está Lo que no tiene Que hacer Los jugadores Tarjeta roja Lo decíamos Para el número 13 Para el 13 Del tricolor Para el número 13 Lo tenemos aquí En la planilla Para Sebastián González Se va expulsado Y hay uno también De gol y gol No alcancé a ver Cuál era el de gol y gol Pero el número 6 El número 6 Se va expulsado también En el terreno de juego Es el número 6 Fabián Neira En gol y gol Y el de gol De pines Se va al número 13 Que había ingresado En el segundo tiempo Sebastián González Entonces quedan Ahora en este momento 9 con 10 En el En los jugadores 9 en el local Y 10 en el visitante Uno entre veros Ahí decías tú Que no es lo que hay que hacer Que ven los roces El partido ya está definido Estas tarjetas Después te van a marcar En lo que resta De campeonato Correcto Creo que Perjudica más Esta tarjeta roja Gol y gol Definitivamente Porque ya con el triunfo Se acerca a la parte alta De la tabla Por su parte A tricolor También lo complican más Porque se queda tan solo Con 3 o 4 puntos Pero Le duele menos Porque en esa posición Tiene otros jugadores El equipo de De Digamos De tricolor No así No conociendo Lo que es El 16 Me parece que es El que se va expulsado De No 6 16 Jesús Vaso Entonces A ver Pero ahí está Sí Sí exactamente Jesús Vaso El expulsado En el cuadro De gol y gol El número 6 El Fabián Neira Que queda en el terreno De juego Correcto Sí Y en las modificaciones En el cuadro De Sí Y en las modificaciones En el cuadro De Tricolor De color de Me parece que abandonó El Parraguer El número 15 El otro que salió Por el 14 Sereño Correcto Diego Diego Corrales Corrales Sí, correcto Salió Corrales Y entró Sereño Con la 14 Ahí están las modificaciones En el cuadro Tricolor de Paine Cuando insistía Serrano La pelota La de sacando En el fondo Insiste Díaz Para el cuadro De gol y gol Mano a mano Ahora con Aguilera Saca el número 8 Apura las acciones Lateral El medio terreno Para el cuadro local Veo muy tranquilo A César Fuentes Si bien eso Intentó moviendo El equipo No sé si se Demasiado tarde Demasiado temprano Pero él Debería mandar Órdenes Calma Tranquilidad No necesitamos Pulsado No necesitamos Estar Cuidado Hay un codazo Del número 17 Hay un codazo Con el número 17 Se va expulsado Bailón Castro Se va expulsado Tontamente Una pelota Sin trascendencia Saca un lateral Acá Entre el cuarto De cansa Muy lejos Del portero Collao Le pone un codazo En la nuca En la nuca Al jugador Díaz Que la ha recibido Todo en este partido Correcto De Benjamín Díaz Y se va expulsado El número 17 Bailón Castro Ahora quedan iguales En jugadores Lo dijimos Lo dijimos En principio Esta cancha Se presta para eso No Las personas Que saben De fútbol Ahora pueden jugar Ahora van a quedar Relativamente Como si hubieran Fútbolito 9 contra 9 Capaz que hasta Veamos un partido Diferente Pero Así Con esa cantidad De jugadores En estos metros cuadrados Son muy poquitos Y eso es lo que pasa Roce Produce pica Hay jugadores Que son más picados Que otros Eso está claro Pero Que no saben jugar Lo dije Hay jugadores Que no saben jugar Con tarjetas amarillas Y menos Esta jugada de Castro Es totalmente infantil Y roja directa Roja directa Claro Son dos partidos A lo menos Y quedan Ahora El tiempo cumplido Cuando dicen Que adicionaron Cuatro minutos Cuatro minutos Más se juegan acá En el Dávila De Pedro Aguirre Cerda Venía el centro Ahora de Faría En el fondo Viene complementando Saliendo Silva Para el cuadro De Ticolor de Paine Combinando con Aguilera Se equivoca en la salida Viene complementando Nuevamente Insiste ahora La pelota El número 6 Que es la raíz Habilitado Díaz Entrando al área Marco Grande Marco Chico Levanta acento Al medio Estuvo bien collado La pelota Queda rebotando Insiste Gol y gol Señoras y señores Que está ganando Por 4 a 1 Por dentro Por fuera Viene Díaz Le pincha esa pelota Ahora el número 6 Que es la raíz Ahí lateral Para el cuadro local Si Ya Ya Está definido El ganador El resultado Puede variar un poco Pero El ganador Yo creo que Del minuto 10 15 del primer tiempo Se veía que Ya Gol y gol Quería más Que tenía más potencia Que tenía más Más fuerza Más físico Que Lo más cancino Que estaba Tricolor Tricolor pensaba Que estaba jugando En otro tipo de cancha Y no en esta cancha Que le apuró Que todo el rato Le estuvo jugando Con 4 o 5 jugadores encima Siempre estuvo incómodo El cuadro No Siempre incómodo Nunca jugó cómodo En este En el cerco Que como tú dijiste Un cerco Es demasiado cortito Muy rápido Y además muy pequeño Aquí viene Sereños Por dentro Por fuera Caracoleando Aquí la pelota También buscando para el descuento De Tricolor de Paine Insiste ahora El número 8 Aguilera Ahí viene buscando El número 6 Que es Neira Cambia de frente Va uno para todo El gol que Faría Ahí viene complementando Se equivoca En la salida Silva Cuidado que viene el cuadro Venía nuevamente El saque Mira ahora Ahora hay más espacio ¿Te fijas? Hay más espacio Aquí la pelota La viene buscando Martín Este serrano Por dentro Por fuera Caracoleando Deja atrás La marca ahí Del número 2 Que era Vázquez Que dice El árbitro El compromiso Ahora le pega González Hay una falta Anterior Tiro libre Para el cuadro De Tricolor de Paine En cuanto restan Dos minutos más Y esto se acaba Acá En el Pedro Aguilera Ahí le va a pegar Derechito González Porque ahí se sabe Pegar derecho Vamos a ver si Le ha hecho un tan marco O no Pero Te fijate Cómo cambia Con espacio Un campo de juego Tú que has estado En el Monumental Que has estado En el Estadio Nacional Se nota inmediatamente Sí exactamente Exactamente Con más espacio Los jugadores Son más prolijos Con el varón Exacto No tiene que deshacerse Luego de ello Porque la marca No llega tan rápido Tampoco Ahí tiene libre Para el cuadro Tricolor de Paine Parado frente a la pelota Carlos González Le pega el derechazo Le pegó Le sacó pintura El parante izquierdo Esa pelota La vi adentro Esa pelota Quería Maya Señoras y señores Se salvó El cuadro de gol y gol Furibundo Latigazo del número 3 Se le fue por la última línea Se salvó nuevamente El cuadro local No me gusta hacer De decir que sé Pero De que sé Algo sabe Algo sabe Dije que ahora sí Le ha chutado Porque estaba al derecho Y todo Porque uno Lo ha visto ya Harto tiempo Sabe como juega Y los conoce Aquí la pelota Insiste el cuadro local Con Díaz Que ha recibido Todas las puertas Todos los golpes Para el 14 No sé si se pusieron De acuerdo El chiquitito ha recibido Todas las faltas Ahí lateral Y juega muchísimo Sí juega bien Juega bien Uno de los autores del gol También para este compromiso Cuando en estos precisos momentos Señoras y señores El árbitro del compromiso Dice que termina Dejan de correr Dejan de jugar acá En el complejo Dávila De Pedro Aguirre Cerda Lo ganó el cuadro local Por cuatro goles a uno Goleada nuevamente Para el cuadro de gol y gol En contra de Tricolor de Paine Que se van derrotados Se dejaron todo en la cancha Pero lamentablemente No le alcanzó Para tener un resultado Más propio Más adecuado A lo que se vio En el campo de juego Creo que se vio superior Gole y gol Y eso tengo que reconocerlo Tuvieron ocasiones Que el gol tempranero De Tricolor Está fuera de análisis Porque fue Antes del minuto prácticamente Pero bueno El fútbol tiene estas cosas Ya el tercer partido En derrota Con gole y gol Hay que pensarlo Le ha costado a Tricolor Ganar su partido Yo te puedo hacer un análisis Empató con La Granja En la penúltima fecha Después juega con gole y gol Pierde 5-1 Después Viene Para acá Va a jugar a Naval Pierde Empata con Lota Adelante No más caballero Entonces ha sido difícil Para Tricolor Encontrarse con el triunfo En esta fase De De la Liguilla Pero bueno Queda campeonato No los bajoníamos Tanto Pero hay que mejorar Pero hoy día Yo Más que mejorar Tanto Habría que mejorar Un poco la actitud Y acomodarse Al campo de juego Yo creo que Tricolor Sabía donde venía Y había que ponerle Un poco más de punch O sea No sé Jugar un poco Parecido a lo que Juego gol y gol Meter La pelota al área Buscar el rebote Buscar la falla Era baby Esto era hoy día Un partido de baby Donde la habilidad Está por sobre El buen toque El desborde Por las puntas No se vio mucho Excepto al niño Torre Ahí Hacia hasta el torre Que siempre quiso El uno contra uno Se sacó Dos tres jugadores Y al igual que Jugar 14 De De gol y gol Que también Era el que buscaba El uno contra uno Pero de los demás Todos buscaban Rápidamente llegar Al área Y bueno Y el resto Lo hizo el arquero De Tricolor Digamos No, no queremos Echarle la culpa Ni mucho menos Pero ahí están Las pelotas Que nos cortó Y que sí cortó El arquero De gol y gol En su momento Cuando el titular Empezó a asediar El arco De gol y gol Claro Y va la gente De gol y gol Y celebra con todo Este triunfo Y bien celebrado Es muy importante Porque se acerca Los punteros Con 13 puntos Que están Inspear unidos Y conti unidos Que están con 13 puntos Y ahora Gol y gol Hace 11 Entonces queda Dos puntos Y queda a tiro de cañón Para seguir ascendiendo En esta fase En la liga Liga de ascenso La liguilla de ascenso De la tercera vez Sí Es importante eso Dejarlo claro Que esta Que si bien es cierto Queda campeonato Pero también Se le acortan Las posibilidades A Tricolor Que logró Formar un equipo Ofensivo Este año Que salió segundo En la general En la fase regular Es goleador Con el goleador De Ceba Torres Con más de 27 goles Entonces No es menor Y por eso es que Yo creo que los muchachos Se van cabizbajos Se van tristes Porque sabían que hoy día Era un partido Importante Que si se lograba Ganar o empatar Ya era buen resultado Pero este 4-1 Lo aterriza Lo vuelve a una foja Cero A empezar de nuevo A replantearse Muchas cosas Próximo partido José Núñez ¿Con qué nos toca? Próximo partido De Tricolor Ahí lo vamos a ver Entonces Queda ir a jugar A Conti Queda jugar Con Los dos punteros Me parece No, no Imperial Ya se jugó Con Constitución Acá En la comuna De Paine Bueno Ahí está El próximo partido Contra uno de los punteros Bueno Esos son los partidos Que hay que Jugarlos bien Y ganarlos Pero ahora Hay que sacarse De encima Y fíjate Que es difícil Analizar Para un equipo De Tricolor Este partido Porque primero El pasto sintético Y segundo El campo de juego Entonces No es como haber perdido En una cancha grande Con pasto natural O medievalito Y decir No, definitivamente Jugamos mal Pero acá creo Que el Tricolor No es que haya jugado Más mal Sino que el otro equipo Fue superior Si, decías tú Se conoce Conoce el campo de juego Juega de local En su cancha Con su gente Claro Es una ventaja Muy enorme Para la gente De Tricolor De Paine Que hoy día Enfrenta este reducto Enfrenta esta cancha Tan disminuida Que no se pudo hacer fútbol La verdad que hoy día No pudo No, que tú ves Yo no vi fútbol Pácticamente De ambos equipos Fuerza, agarra Entrega, pelotazo Todo lo que tú quieras De eso Claro Ahí estamos en la séptima Fecha Dice la verdad Que sí, se va Tricolor de Paine Enfrenta a Constitución Unido Ahí De local Ahí en la Italegante Enfrenta a Goligol La próxima En la próxima fecha Goligol va de visitante Ahí a Talagante A Talagante Sí, a Lucas Pacheco Bueno, ahí estamos ya En los últimos análisis Del partido Ahí estamos saliendo Para la cámara Para que usted señora Miren, no La tele es así Nosotros somos los feitos Bueno, mi compañero No tanto Pero un gusto Haber trabajado contigo Qué pena Que hubiera sido Una derrota Para Tricolor Pero yo Siendo Y conociendo Más o menos Cómo juega Al Tricolor No le daría tanta importancia Al cómo se perdió Sino le daría más importancia A que se perdió Eso creo que es lo más importante Que se perdió ¿Por qué? Porque se perdió Con la incomodidad De que un equipo Nunca se pudo parar En el campo de juego Que le molesta Que la cancha sea chica Y que le molesta Que el impacto Sea sintético Y tan cortito Pero El otro equipo También hay que darle Sus valores Que jugó bien Apresura Mete mucho Y tiene buenos jugadores Sí, digámoslo así No hay que Desmerecer Desmerecer el triunfo Del cuadro local Para nada Que juega Con muchas figuras individuales Que hacen marcar La diferencia En este reducto En esta cancha chica Aquí estás en mi casa Y te lo hacen saber Exactamente Aquí yo juego yo así Y así Te vas a ir Derrotado Derrotado O goleado Como se fue hoy día El cuadro de Tricolor De Paine Es así de claro Así tú lo acabas de resumir Creo que es así Ellos dijeron Vienes a mi casa Aquí se juegan Las condiciones que yo Voy a poner Y si bien es cierto Me sorprendiste Con un gol Al minuto Pero vamos a Empezar de cero Y lo logra dar vuelta Y sobrepasar a Tricolor Y esa es la preocupación Que tiene también El entrenador Que se quedó allá Mira En la banca Como analizando Como amurrado Pero que este triunfo Quizás Fue muy abultado Fue muy abultado Y la verdad Que en el transcurso Del partido Claro Si bien gol y gol Fue superior Pero no merecía Para tanto un gol Es mi impresión Fíjate que Lo que estoy viendo aquí Lo llevo a un comentario Que cuando veníamos para acá El partido Que se fue a jugar allá A donde se hace la chicha Curacabí Curacabí Bueno fue Más o menos parecido Perdió Iba perdiendo 2-0 En una cancha grande Maravillosa De un pacto espectacular Iba perdiendo 2-0 Tricolor Y con ese resultado Se metía En los primeros puntos Curacabí En los primeros lugares Y Tricolor Lo le dio a dar vuelta Y ganamos 5-3 Y ahí es a donde tú Ahí donde tú te das cuenta Que el campo de juego Sí Influye Sí juega Porque Ellos terminaron Igual de triste Igual como veo a César Y a su A su Ayudante técnico Claro Pero Hay que seguir remando Hay que seguir luchando Porque esto aquí no se acaba Si bien es cierto Se aleja la posibilidad Pero Todos pueden caerse Todos pueden perder Este fútbol queda campeonato Así que no bajar los brazos Tricolor de Paine Tiene que dar vuelta a la página Ya Prontamente Porque se viene un partido Trascendental También Partido importante Frente a uno de los punteros Que es la Constitución Unida Claro Y todos van a estar luchando Para que Tricolor Gane y baje al puntero Exactamente Y van a estar todos pendientes De ese encuentro Pero vamos a ver Cómo nos resuelve Durante la semana El técnico César Fuentes Para revertir esta mala situación Este mal compromiso Que hicieron acá En el estadio Dávila De Pedro Aguirre Sala Donde fue goleado Por 4 a 1 Correcto Si yo El último análisis Que daría Es eso Tomar el partido Como te digo yo Que se perdió Que es lo terrible Pero el cómo se perdió Yo se lo daría A muchos factores Creo que sí Técnicamente Si yo tuviera que decirle algo A César Le diría Mira César Creo que te equivocaste Poniendo a A cerrarlo ahí Quizás Eso sería Lo que yo podría Corregirle Pero lo demás Se sintieron incómodos En el campo de juego Definitivamente el muchacho Bueno Empezamos a despedirnos Así es Raulito En miércoles Miércoles juega Gol y gol Con Talagante Allá Ya ¿Por qué tan antes? Domingo Sábado Miércoles Ya Se va jugando Sábado En miércoles En miércoles Así que A dar vuelta A la página Para poder Ya revertir Esta mala Imagen que dejaron Acá en Santiago Sí Bueno Ya nos empezamos A despedir Por mi parte Muchas gracias Por su sintonía Aquí un nuevo amigo Que conocemos Con esto Del fútbol De seguir Al tricolor Y a la tercera B Que no se nos haga Un hábito De seguir Al tercera B Algún día Quiero estar En la tercera A También Para que Para que Logremos Salir Y conocer Otros lugares Otros estadios Y así Llevarle a usted Señor o señor Que está en su casa Los partidos Del tricolor Y de sus adversarios Por supuesto Perfecto Nos están pidiendo Acá por el estudio Dice Si se puede Nuevamente Nombrar los titulares Que entraron Hoy día jugando Acá En el Claro Aquí en el Los titulares Del local Y del visitante Ya los titulares Fueron con la 1 Juan Guajardo En gol y gol 4 Daniel Núñez Eduardo Palma El 11 Daniel Cornejo La 8 Benjamín Recabal La 15 Fabián Neira El 6 Jesús Baso El 16 Lucas Candy El 9 Ismael Sergio Sergio Ismael La 5 Alexis Fuente La 10 Y Benjamín Díaz La 14 Esos fueron Los titulares De En este caso El cuadro local De gol y gol Y el visitante Entró de la siguiente manera Gustavo Soto Con la 12 Carlos González Con la 3 Christopher Parragués Con la 18 William Silva La 5 Benjamín Acevedo La 4 Diego Canales La 15 Byron Castro La 17 Martín Aguilera La 8 Sebastián Torres La 7 Juan Oneto La 9 Y Martín Serrano La 10 Perfecto Esos son los Entraron hoy día Los titulares De ambas cuadras Repasemos 4 a 1 Ganó el cuadro De gol y gol A tricolor De peine Nos despedimos Con esta transmisión De Radio Fantasía Y Fantasía TV Usted fue Partícipe también De este gran encuentro Una fía tarde Aquí en Pedro Aquí en Reserda El olor a sado Ya nos tiene Pero sofocado Nos tiene sofocado Ojalá que Pudamos tener Un pedacito De la salida De esta Así que De mi parte Agradecer nuevamente Esta invitación De don José Núñez Que me dio La posibilidad De relatar Este compromiso Por ti De compartir Esta transmisión Raulito Un gran agrado Nuevamente De estar compartiendo Con toda la gente De allá De Paine De Uguín De San Bernardo De todo el sector Sur de la capital Lamentablemente Se perdió Pero no está todo perdido Así que Por mi parte Me despido Muchas gracias a todos Nos vemos La próxima semana Y mañana Estamos a través De Sintonía Alba Radio Vamos Colo Colo Por la calera Ahí por todas las plataformas Por Radio Sintonía Alba Radio En Facebook Estamos en Youtube Y por supuesto Por Radio Fantasía De Paine Para llevarle El encuentro De las 17.30 Ahora estaremos En vivo y en directo Desde el Estadio Monumental Colo Colo Versus Unión La Calera Así que me despido Raulito Un abrazo fraterno Muchas gracias Por esta transmisión Chau chau A toda la gente Que estuvo conectada En nuestra transmisión De Radio Fantasía TV Buenas Bueno Me costó un poco Los apellidos Los nombres Pero Un gusto verlos ¿Dónde lo veo el otro año? Vamos a ir a Con Radio Fantasía Radio Fantasía Y Fantasía TV Presenta Fantasía Deportes En la Cancha Radio Fantasía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?